Bienvenidas y bienvenidos al lugar en donde exploramos nuevas perspectivas. Y es que a veces nos enredamos en pensamientos repetitivos que nos mantienen atrapados. Pero si salimos de ellos, nos daremos cuenta de que hay un mundo esperando a que aparezcamos, existamos, brillemos y evolucionemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este episodio tan especial. Ahorita venía pensando, antes de llegar a grabar, que generalmente la historia de la vida es que la maestra o el maestro o la persona que se dedica a la docencia como que juega un rol como espectador de la vida de sus alumnos. Se queda en donde mismo y ve a sus alumnos cumplir sus sueños o no, pero los ve, ¿no? Como en esta figura de espectador. Yo lo veo, por ejemplo, mi suegra es maestra y nos pasa mucho que salimos a comer, bueno, fue maestra y salimos a comer y salimos a... Y entonces, ¡ay! Él fue mi alumno y él fue mi alumno y como justo como bien observando cómo sus alumnos van haciendo su vida. Y en este caso, pues no fue así. Yo conocí a la invitada que está aquí. Hace ratito estaba haciendo cuentas, hace más de 10 años. Sí, ¡qué shock! Y fue mi maestra de la clase de innovación. En ese momento era la directora de la carrera de creación y desarrollo de empresas. Yo estudiaba marketing y a partir de ahí, pues, obviamente nos tenemos en Facebook y en Instagram y en todos lados. Y entonces, han pasado muchísimas cosas por tu vida. ¡Bienvenida, Deciré Ángel! ¡Muchas gracias! Aquí, a tu espacio. Gracias por estar aquí. No, al contrario, no sabes qué emoción me dio que me escribió así de, ¡eh! Te queremos en el podcast. Y yo, ¡claro que sí! ¡Me conoces! Desde hace como cuatro meses. ¡Ajá! ¡No coincidíamos! ¡No coincidíamos! ¡No coincidíamos! Y yo así de, ¡sí, sí, sí! ¡Hoy sí! Han pasado muchas cosas de eso. ¡Diez años! ¡Ya tengo cuarenta! ¡No manches! ¿Cuarenta? ¡Tengo cuarenta! ¡Este año los cumplí! Sí, estoy en shock. Es que cuando fui directora de carrera, tenía veintiséis años. Sí, eras una persona. Pero era muy divertido. Sí. Porque estabas tú y estaba la directora de nuestra carrera. ¿Sí, mío? Y Néstor y todo. Y era como todo. ¡Ajá! Exactamente, exactamente, exactamente. ¿Qué ha pasado en estos diez años? Es que no, o sea, no, 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 a ver, o sea, así, me casé, así lo que todo, me casé, no con el que, ¡ah! No con el que conocías. No con el que conocías, este, y no con el que... No, ya andabas con tu esposo en ese momento. Sí, 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 ya tengo trece años. Sí, me acuerdo. Porque nos tocó que le dieran, no me aconsejía ni yo a Silvia, pero a ti te dieron anillo, sí, sí me acuerdo perfecto. Silvia se casó y luego me dieron a mí el anillo y fue cuando ya dije así de, no, bueno. Pero ya, o sea, es que, a ver, cuando estaba de directora de carrera, la verdad es que decía así de, a ver, me quedo en este tema del emprendimiento, me acuerdo que me decían que estudiara un doctorado en emprendimiento, así de, estudialo y te van a pagar cuatrocientos pesos más por ser doctora. Y mira, y vas a ser, y yo creo que te acuerdas de un profesor, el profesor Eduardo Campos. Claro, este, de clase de conta y de, sí, sí, y costos, ajá. Y costos, y me decía, ¿eso es lo que quieres? Quedarte aquí y no crecer. No, claro que no, deciré, tú no estás para eso. Y yo así de, ¿será, será, será? Porque yo también estudié merca, como Sophie. Ajá, ajá. Entonces, y fue así de, ok, no, bueno, pues no. Y la verdad es que te voy a decir algo, dejar el tech fue bien difícil, ¿eh? Porque estuve cuatro años y medio, y la verdad es que me encantó. Fue una de las mejores experiencias de mi vida porque el hecho de estar con ustedes. Me hacían que todos los días aprendiera cosas nuevas, ¿no? Actualizarme todos los días de todo lo que estaba pasando en el mundo, en temas de todos, ¿no? Les había, a todos los negocios habidos y por haber, porque en esa carrera, pues se tenían que graduar con un negocio. Y entonces, todos los días mi mente pensaba en el negocio perenganito, sutanito, sutanito, sutanito. Entonces, todas las ideas venían a mi cabeza mientras soñaba, así, ¿no? Me enfermé, o sea, era tanto mi nivel de trabajo que, o sea, yo vivía literal para el trabajo. No me paraba al baño tanto tiempo que hasta fui a dar al hospital, ¿no? Porque no iba al baño, es en serio. Nunca había escuchado eso. Así, no iba a hacer pipí. Como niña chiquita que está jugando en el inflaje. Como niña chiquita, ajá, así de, no, aguanto, me aguanto. Así como la oyes. Y me dio una infección terrible en los riñones que todavía la sufro. Sí, te creo. Sí, entonces, yo decía, ¿cómo puede estar así? Entonces, cuando lo dejo, me invitan en una de las empresas que asesorábamos, en una aceleradora de empresas internacional, que es Endeavor, fue así de, bueno, yo creo que es momento de volar, ¿no? Así como que, sí, no. ¿Cuántos años tenías ahí? Veintisí, ah, no, treinta. Tenía treinta. Oye, a Verdes, ahorita seguimos con esto de Endeavor, pero, ¿en qué momento te di... Hoy eres diputada. Sí. Has pasado por muchas cosas, ¿no? Pero hasta este punto, o sea, en este punto en el que estás, dejo el teco, no lo dejo. Creo, por lo que percibo, corrígeme si estoy equivocada, que una de tus grandes pasiones es el emprendimiento y la innovación. Totalmente, totalmente. ¿Cómo te empezaste a dar cuenta de esto? ¿O qué se encendía en ti? ¿Por qué el emprendimiento? O sea, ¿qué es lo que te llama tanto? Siempre me gustaron, siempre me gustaron los negocios. Te voy a decir algo. Desde que me gradué, estudié un certificado en comercial detalle. Que significa que arreglas las tiendas para que la gente se acerque a comprar. Y me acuerdo que hice un verano en el campus Guadalajara. Y el reto era que tenías que, en dos meses, aumentar el 40% de las ventas de una tienda. Y nos pusieron una tienda en el centro de Guadalajara, que era enorme. O sea, era un Liverpool, o sea, de cuatro pisos, así, enorme. Pero era una tienda local, ¿no? En el mero centro, y teníamos que aumentar las ventas a través de arreglar las... Eran tres o cuatro puertas principales para atraer a las personas. Me acuerdo que fue tan increíble porque nos pusieron al director comercial de una tequilera muy importante de allá, que nos hacía caso. Éramos dos chavitas, era una chavita de Morelia y yo. Y logramos el 40% de aumento en las ventas. Wow. Cambiamos todo, toda la fachada la hicimos. Cómo acomodar los racks, la ropa, cómo hacer la llamativa, cómo tal. O sea, entonces fue así como de, oye, creo que me gusta esto. Oye, es que ya me están siguiendo preguntas así, pero aquí tengo yo la lista de los pendientes que traemos de la conversación. Pero, ¿cómo es tu diálogo interno, Des? Entonces, cuando te enfrentas a semejante reto, o sea, ¿qué te dices a ti? O sea, ¿qué tanto influyó en ti, por ejemplo, en lograr este 40% de aumento en las ventas? ¿Qué tanto influyó en ti el que la conversación contigo misma, o sea, qué dudas hay? ¿Cómo empiezas a tener este diálogo? Claro que como cualquiera, de segura, fue así como de, no, vamos a reprobar. Ah, o sea, porque, a ver, en eso, lo que estaba en juego, pues no era el dinero de la señora, ¿verdad? Me quedo acá. Eso como quiera. Eso como quiera, ¿verdad? O sea, pues una no ponía el dinero, ¿verdad? Una nomás era algo. Pero el 10, pero el 10, ¿no? O sea, pasar de la batería era importante, ¿no? Entonces, era así como de, no, manches, vamos a reprobar. ¿Y qué tal y si no alcanza a estar? O sea, que el cuate este del diseñador no tuviera, o que lo que le presentáramos a la señora nos dijera así, ¿Y esa locura qué? O así de esto, ¿qué, niña? O así como de, no, y la verdad es que, pues, o sea, confió en nosotras ciegamente y el lograr que, o sea, más bien, el hecho de que ella confiara en nosotras hizo que Ale y yo se llamaba Ale, estuviéramos así de, pues, a darle. O sea, no hay de otra y nunca pensamos como en, o sea, solamente el primer día que nos conocimos fue así de, ay, sí, no, sí, vamos a poder, sí, vamos a poder. Mira, a ver, pon este, ahora mueve este, o sea, imagínate estar cambiando todos los días a los maniquís para lograr atraer la atención de las personas que pasaban en el centro, ¿no? Y entonces era así como de, no, sí, entonces, veía que el primer día funcionaba, a lo mejor eso también nos ayudó a emocionar, ¿no? O sea, decir, claro que sí, claro que sí, bájale, 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 bájale. Y todo lo que habíamos aprendido de teoría, porque, pues, el certificado creo que era un año antes de estar aprendiendo mucha teoría, de ver cómo la podíamos aplicar, la verdad es que fue así como de, manches, o sea, ¿cómo lo logramos? Sí, qué emoción. O sea, fue qué emoción, e incluso una empresa para la cual estaban, eran proveedores de ahí, de tienda de ropa de niños, pues me dijo así de, oye, ¿por qué no me haces todos los manuales? ¡Guau! Ajá, para que en mis otras tiendas, o sea, o las personas que compran mi producto puedan, puedan saber cómo acomodarlo. Y me acuerdo que hice 50 manuales, exactamente, 50 manuales para que los pudieran aplicar, y entonces así de que ellos me prestaban libros, yo investigaba y toda, me acuerdo que esos libros los usaron, bueno, más bien, esos manuales los usaron en N cantidad de tiendas, yo, o sea, los llevé, los empecé, y eso hizo que en el TEC de Monterrey, cuando me gradué, me invitaron a la incubadora de empresas, para que pudiera dar asesorías de estos temas, ¿no? Entonces fue así, Alejandro Vega era el director de la incubadora, y yo así de, a ver, pues, ¿por qué no? O sea, no estabas tan enganchada con el emprendimiento todavía, fue como un pasito, te estabas como enamorando apenas. Ajá, como enamorando así de, oye, qué padre eso de tener un negocio, oye, pues mira, si funciona, pega bien, ¿no? Estaba, estaba padre. Entonces cuando me dicen, me graduo, porque me acuerdo que el día de mi graduación, yo escribía manuales, o sea, fui, me dieron mi título, y me regresé a escribir, o sea, porque tenía que entregar los manuales, creo que al día siguiente, o ese, sí. O sea, no pudiste ni celebrar tu logro. No, ni celebrar, no. Bueno, no pasa nada. Así de todo. Exactamente, ¿no? Y la verdad es que fue así como de, a ver, a ver, ¿no? Dije, sí, ¿por qué no? Bueno, a ver, ese año que duré en la incubadora fue increíble, a ver, incubé 30 negocios de 30 personas, eran de todo tipo, desde restaurantes, tiendas de ropa, otras tiendas de ropa, un hotel en la huasteca potosina, o sea, te lo juro que ayudé hasta a unas personas que tenían unas tierras con puercos, y lo convirtieron en, ahora tienden, este, perdón, se me fueron, hierbas aromáticas. Y las mandan a Walmart en Estados Unidos, a así de que restaurantes superfinos en Nueva York, en California, en Los Ángeles, o sea, increíble, la verdad, lograron cambiar todo eso. Y aprendí, la verdad es que de todos los rubros. Oye, desde esa postura, desde ese lugar en el que pudiste aprender y observar y ver crecer tantas empresas, es evidente que, a ver, si quieres que tu emprendimiento funcione, pues finanzas sanas, buen capital humano, todo esto, pero que no se ve, o sea, ¿qué dirías tú que viste en común en las que sí jalaron que tenía el emprendedor, que tenía la persona? A ver, que realmente estaban comprometidos con su emprendimiento, porque el querer ganar luego, luego y solucionar tu vida con un emprendimiento que va empezando es un error, o sea, se le tiene que meter horas, días y años, y por eso la media son tres años, cinco años y se mueren, porque quieres el retorno del tiempo que le diste, ¿no? El dinero que le estás metiendo de personal, familiar, de un préstamo que hayas conseguido, y quieres rápido, ¿no? Y si no es un producto el cual tenga este movimiento tan rápido en el mercado, pues todavía es mucho más difícil. Entonces, los que siguen funcionando, no solamente fue el hecho de que sabían y que a lo mejor tenían, digamos, pues un backup, ¿no? Un respaldo, ya sea familiar, ya sea empresaria, o sea, de otras personas que las estuvieran apoyando, ¿no? No eran, no eran estudiantes, no eran chavos, todos eran adultos, todas las personas que estábamos apoyando, o ya habían tenido un negocio, o trabajaban en algún lugar, y era así de, a ver, ese proyecto que iniciamos en la incubadora, eh, Cefide, que antes era como para, ¿no? Eh, otorgar fondos aquí en el municipio, les dábamos cien mil pesos a fondo perdido. Wow. Y entonces tenían que, todo el plan de negocios tenía que estar, digamos, viable, ¿no? Ok. Se analizaba y se les otorgaba el fondo. Y había proyectos más, más ambiciosos, de medio millón de pesos, de seiscientos mil, etcétera. Entonces, ya que podían conseguir este fondo para arrancar, les hacíamos hasta el diseño de la marca, la mercadotecnia, el, el plan jurídico, eh, todo, todo, las finanzas, qué tenían que hacer, los sueldos, tas, 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 ¿no? Entonces, pues en papel todo, la verdad es que dicen que en papel todo aguanta, ¿no? Pero, pues en la realidad, no, ¿no? Había gente que rentó el espacio para hacer un restaurante increíble mexicano, no sé qué. Y el día de hoy ya no existe, ¿no? Ya no jaló y ya no existe. Entonces, sí, eh, es mucha perseverancia, es mucho saber que igual y mañana ya no va a funcionar el negocio. Eso que dices es bien importante. En el libro de The Outliers hay una parte que a mí me encanta que habla de la suerte. Y no digo que todo sea suerte, evidentemente, es, es un, es uno de los factores como más diminutos de la ecuación, pero que sí influye. O sea, sobre todo lo digo como para estas personas que luego se están autoflagelando, ¿por qué no jaló? Porque es que sí existe un factor que está fuera de nuestras manos a veces, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, yo decía, no lo puedo creer, ¿no? A ver, cuando yo te di clases, si mal no recuerdas, yo estaba emprendiendo mi negocio. Sí, sí, claro que me acuerdo. Y mi clase era, o sea, de los nopales. De los nopales, sí, claro que me acuerdo. Y yo decía, a ver, esto era el negocio de la vida. A ver, empezó con una idea de un tsunami del 2011 en Japón, que termina con un alga que tenía las mismas propiedades del nopal. Nos hablan de, de Zagarpa, y nos dice, de Zagarpa, Japón, y nos dicen que había una oportunidad de poder tener el nopal. Oye, pero espérame, aquí tú ya eras directora de carrera. Ya era directora de carrera. Ahorita nos quedamos en la parte de Endeavor, o sea, estás con todas estas. Endeavor fue al final. Al final, ¿y en qué momento te brincas a la dirección de la carrera? La dirección de la carrera fue mi primer paso. O sea, a ver, fue incubadora de empresas. Sí. Luego, sí me fui a una agencia de publicidad. Ajá. Porque la verdad es que yo era mercadóloga. Mercadóloga, claro. Mi sueño era trabajar en Coca-Cola. Ajá. Ajá. A ver, ¿no? Ah, sí, obvio, 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 por supuesto. Coca-Cola en ese momento era lo máximo. Ajá. Sin embargo, yo, desde los 18 años desde que estudiaba la carrera, trabajaba en Aeroméxico, ¿no? En el aeropuerto. Y siempre soñé también trabajar en el área de mercadotecnia de Aeroméxico. Ok. O la verdad es que era muy complicado, estaba en Ciudad de México, etcétera, etcétera. Uno de nuestros profesores, este, Francisco Valderrey, su hermano, era el director de una agencia internacional. Wow. Que es la agencia de Red Bull. Ok. De Kastner & Partners. Y él me veía trabajar en la incubadora. Porque su oficina estaba a un lado. Y te jaló. Y me jaló y me dijo, mi hermano, necesita alguien que abra la agencia aquí en León y que le ayude y que esté viajando. Soltera, sin compromisos, tan joven, pues lo que quieras, ¿no? Claro. Y pues que me aventé. ¿Qué tal estaba? Yo sé, dejé, dejé la incubadora para irme a la agencia. Entonces me la pasaba en México, me la pasaba aquí. Y la verdad es que también fue algo que me encantó. O sea, las relaciones públicas es lo mío. Sí, totalmente. Las relaciones públicas es lo mío. Sí. Entonces, vender es lo mío. Entonces, ir a todas las empresas, eso hizo aprender más de las, o sea, de los emprendimientos, etcétera. Estuve como un año y medio más o menos en la agencia. Logramos ganar la, la, perdón, la cuenta de Hospital Aranda de la Parra. Le cambiamos todo el logo como ahora lo ven, o sea, padrísimo. Sí. Eh, también poder manejar la cuenta de Coqueta y Audaz, ¿no? Padrísimo. Y otras cuentas que la verdad es que, pues, era lo que habíamos estudiado, ¿no? Era así de, el sueño, realidad, así de, trabajo en una agencia de publicidad y es mundial, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, en serio. Y resulta que esa agencia gana la cuenta de Aeroméxico. Sí, o sea, imagínate, ¿no? O de que full circle moment. Ajá, exactamente. En serio, no lo puedo creer. Entonces, estaba como soñada, realizada y me acuerdo que esa vez tenía un novio que me decía, me invitaban a ir a México a trabajar allá. Ajá. Y el novio, no, porque nos vamos a casar, tú y yo. ¿Cuántos años tenías ahí? Veintiséis, veintiséis, veintisiete, veintiséis, 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 veintisiete, veinticinco, veintiséis, veintisiete. Ajá. Y fue así de, ni me casé con ese, ni me fui. Lo peor de caso es que le hice caso. Moraleja. Moraleja. Eh. Piénsenle dos. Váyanse. Piénsenle dos veces y hagan su vida. Este, y no me fui. O sea, digo, yo sé que pasaron mil cosas mejores, pero dejas pasar esas oportunidades, ¿no? Sí. Que después dices, uy, ya estás bien joven y la toma de decisiones es muy loca, ¿no? Sí, 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 sí. Basada en muchas cosas que nada que ver, ¿no? ¿Y en qué momento decides ya irte de esa agencia? Para regresarte al TEC. Cuando me invitaron al TEC de Monterrey. Ah, o sea, el TEC te jaló de regreso. El TEC me jaló de regreso y me dicen, decir, te puedes venir, tenemos la carrera de creación y desarrollo de empresas, está muy descuidada, no sé cuánto. Este, no tiene director. Te puedes venir. Yo tenía veintiséis años. Tenía veintiséis. Es más, estaba estudiando mi maestría. Sí, alumnos dos, tres años más jóvenes que tú. Dos años. Sí. Dos años. Sí, sí, claro. Y entonces fue así de, no, ¿qué hago? O sea, ¿cómo crees? Directora de carrera y me acuerdo fue así de, ¿qué hago? Me voy, no voy, este, dejo todo, porque aparte, en el mismo tiempo tenía tres, o sea, iba a tener tres trabajos. Estaba cubriendo un trabajo en Aeroméxico, que era de cinco de la mañana a once de la mañana en el aeropuerto. Entonces, me iba a las tres de la mañana. Ay, joder. ¿Y eres de pocas horas de sueño? ¿Tu naturaleza? No, no, no. Bueno, estaba joven en esa época. No, pero yo ni joven. No, pues. Yo a ninguna edad. La necesidad. Sí, sí. Y las ganas de eso también, porque siempre has tenido como mucha chispa para estar haciendo cosas. Iba ahí, recibía a mi jefe de la agencia en el avión de las ocho de la mañana y le decía, ahorita nos vemos a las once. Así. Iba a la agencia y luego estaba en el TEC. Obviamente, eso también me llevó al hospital. Porque además, el rol de directora de carrera, digo, más allá de ser evidentemente administrativo, también tenías que dar clases. Claro, aparte de ser su mamá. Su mamá psicóloga, amiga. Pero además tenías que cumplir como con una cuota de clases. Cuatro, cinco clases. O sea, revisar tareas, exámenes, hacer las materias. O sea, era una locura. Sí. Entonces, hubo un momento en donde dije, ya, tengo que dejar la agencia. Tengo que dejar Aeroméxico. Porque te estaba encantando el TEC. Sí, claro. Ya, empecé con el TEC. O sea, ya iba a terminar mi maestría. Hice mi maestría en innovación. Ah, sí. Entonces, fue cuando así de, a ver, pues ya todo hacía clic. Ya conocía la meca de la innovación. Ya había llevado, o sea, no es cierto. Apenas iba a ir a comenzar. En ese momento fue así de, sí. Oye, a ver. Pero qué te, o sea, entiendo. Yo me acuerdo perfecto. Me diste a mi clase de innovación. Nos pusiste a leer un libro muy bueno que se llama Startup Nation. Startup Nation. De Israel. El milagro, sí. Ajá. Un gran libro. Y entiendo que en países así, pues la innovación te llama mucho la atención. Desde mi limitado punto de vista, ¿qué te llamaba la atención en una ciudad como León? En términos de innovación. Tú pensabas en la industria del cuero calzado. Creo que todavía ni siquiera estaba el clúster automotriz o ya estaba. No. O sea, ¿qué, qué, en tu cabeza qué es? Porque evidentemente lo hiciste bien, pues, pero implica ser extraordinario el tener este pensamiento un poco más allá y decir, en la capital mundial del cuero y la curtiduría, se me ocurrió estudiar innovación, ¿no? Eso te digo, yo en mi cabeza lo dejaría como al Silicon Valley ya. Claro, sí. A ver. ¿Qué pensabas? Es que fue cuando empecé a estudiar innovación, la maestría, cuando veía todo el tema de los negocios que se presentaban, a ver, las 30 empresas que incubé eran negocios, pues, comunes y corrientes. Cero innovadores. Creo que lo más fue el biodigestor. O sea, ellos pues querían bajar fondos para un biodigestor en una granja, porcina o no me acuerdo si de vacas, o sea, lo más, eso fue lo más innovador. O sea, era lo más innovador, ¿no? Y yo así de, no puede ser que, que nos estemos quedando, ¿no? Y yo veía avanzar el mundo, ¿no? Impresionantemente, siempre me ha gustado como leerme, informarme. En el aeropuerto conocía a muchísima gente, o sea, súper internacional. Yo me acuerdo que Raúl Di Blasio, este, me decía, ¿qué haces aquí? Y yo, tranquilo, me estoy formando para mañana. Mi amigo Raúl Di Subirme al mismo avión que tú. Ah, no, sí, yo sé. ¿No? Tranquilo. Tranquilo, amigo. ¿No? Este, mil gente, y entonces como que, ¿no? Quería tener conversación con empresarios que llegaban a los aviones, o sea, como que, no sé. Eso me encantó, o sea, me encantó que dijeras, yo veía el mundo avanzar y como que nosotros nos estábamos quedando. A ver, no. Y a ver, mi familia no, no había negocios. Ajá. Entonces era así como de, pues, a ver, ¿cómo? O sea, me encantaba, la verdad es que la idea en la carrera, digo, la carrera no había tanta cosa como ahora, ¿no? Ni de tecnología, ni de nada. Creo que lo más así era así, del caso Nike, ¿no? O sea, sí, ¿no? Este, Apple, es lo maravilloso. Sí, sí, sí. Google apenas iba. Sí, sí. High five, o sea, tenemos high five, o sea, por el amor de Dios. Facebook apenas nos estábamos así como de, ¿cómo me va a cambiar? Si no había tantos casos de estudio con respecto a la innovación, a la tecnología, no. No, claro que no, o sea, de verdad que no. Entonces, fue como de, a ver, o sea, podría ser yo de las pocas que hablen del tema. Ah, me encantó. ¿No? Y entonces, ¿qué tal y si me volvía experta en el tema? Entonces, fue cuando dije, sí, me metí a la maestría, me, cuando, creo que fueron seis meses o menos de un año en lo que tardé graduarme cuando ya estaba de directora de carrera. Y luego, luego dije, a ver, ¿de qué me sirve ser directora de carrera? ¿Cómo yo puedo también sacar provecho de ser directora de carrera, ¿no? Entonces, dije así de, ah, no, pues de conocer el mundo, de seguir aprendiendo, de... de recibir capacitación de los mejores, ¿no? De los gurús del mundo de innovación. Y literal, hice todo para que sucediera eso. ¿Qué hice? El primer año me los llevé al Silicon Valley. Diez días a conocer, nos tocó que ahí se muriera Steve Jobs. Ese día que estuvimos ahí. Nos tocó conocer cosas, o sea, que todavía, o sea, estaban todavía sin salir en HP, en el, en el laboratorio de HP. Wow. Nos tocó conocer, o sea, ¿no tienes una idea de empresa? Que ahora, por ejemplo, Uyala fue quien hizo el streaming que durará, o sea, que podamos tener videos de YouTube ya de tres horas, de bla, 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 así. Eran dos mexicanos y lo conocimos ahí. Wow. Y se lo vendieron a ESPN, ESPN revolucionó todo el tema del streaming en vivo por el fútbol, ¿no? Wow. Entonces, conocer todo eso, todas esas empresas, todos los días íbamos a tres, cuatro empresas. O sea, ir a la NASA, ir a la escuela Singularity University, que es como, era la meca de innovación en ese momento. Estar en Stanford, estar en Berkeley, ver a empresarios que iban empezando y que ahora son empresas gigantescas, que la última vez que fui a San José, ver la empresa así enorme, yo así de, el señor nos llevó a la idea así en Stanford, a que la conociéramos, y ahora es una cosa impresionante, Evernote, ¿no? Y entonces todo eso, dije así de, a ver, ok, y luego les ponía los retos, les ponía las materias, veía que conocieran cosas diferentes, los emocionaba con otras cosas para que quisieran abrir el mundo. Yo les decía, a ver, tienen que tener conversación en la vida, mírense de decir. Eso me encanta. Tontadas, Evernote. Y luego hacías cosas, yo, bueno, creo que esto fue como un proyecto como de todas las carreras o algo así. Sí, el que he cruzado, ¿te acuerdas? Y que teníamos que crear unas llaves del coche innovadoras. La persona a la que menos le interesa la industria automotriz está aquí sentada y no sé cómo lograban engancharnos con eso. O sea, era como tenemos que hacer las llaves de un coche y que, este, que detectes y tomate alcohol y, o sea, sí, sí lograron, bueno, bajo tu dirección, lograron enamorarnos mucho del mundo del emprendimiento y de estar creando y decir, pues igual y la cago, igual y nadie le interesa tener unas llaves que detectan cuánto alcohol has consumido, pero no pasa nada. O sea, como que esta ligereza de, al emprender, siento que la inyectaste muy padre en esa generación. Fue como de, a ver, o sea, luego me los llevé a, el segundo año, a Nueva York y a Boston, y entonces fuimos a conocer Babson College, que era la cumbre del emprendimiento, a tomar clases ahí, en Nueva York, en NYU, o sea. Todas las mejores universidades. Nos agarró ya el huracán, pero bueno, nos dejó ahí tumbados cien cantidad de días, ¿no? Era parte de la experiencia. Era parte de la experiencia. Resolución de problemas. Muy estresante, porque de verdad no podíamos tomar un avión porque el aeropuerto estaba inundado. Colapsado. Colapsado. Inundados, o sea, el agua llegaba hasta los, o sea, de verdad, ¿no? Y tú siendo mamá de, ¿qué? 30, 40. 60. Eran 60 alumnos. Yo me iba y los dejaba. Y yo así de, no puede ser imposible, ¿no? Pues, era eso. Solución de problemas, ser la líder, no se preocupen, todo está bien, ¿no? Este, ta, 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 me ayudó mucho a gestionar equipos, ¿no? Este, a saber cómo reaccionar. Y autogestionarte. Y autogestionarte, ¿no? No estresarme, no esto, no aquello. Y la verdad es que después de ahí, el tercer año, ah, bueno, en ese momento fue cuando me los llevé a competir, me llegó un correo, me acuerdo, yo buscaba competencias porque yo quería que los chavos como que se cruzaran con, con los Estados Unidos. Con los mejores del mundo. Y literal, entonces, desde el primer año creé un equipo para que llevara un proyecto a la Universidad de Neely en Texas. Ok. TCU, se llama la escuela. Y era, era, querían hacer uno de emprendimiento social. El primer, este, digamos, concurso internacional, ¿no? Y que nos, y que nos fuimos aceptados, ¿no? Fuimos aceptados y eran de cada semestre. Llevaba uno de cada semestre. De uno de primer semestre. Wow. Tony, hasta el más grande, que era, que era Pablo Marín. Y fue así. Pablo, wow. Ajá. Así de, lo vamos a hacer, no sé qué, ¿no? Y la verdad es que fue un año, nos preparamos un año para llegar al concurso. Ok. En el 2011. Y ahí fue cuando te digo que nos informan. Viendo qué íbamos a hacer, teníamos, antes existía un observatorio de emprendimiento. Ok. En el TEC. Wow. No sé si exista o no. Pero era, estábamos viendo, y una de esas, digamos, oportunidades, era el tsunami del 2011. A ver, pero espérame, el equipo este donde estaban Tony y Pablo y etcétera. Tony, Pablo, Mariano, Jenny. Se van a hacer el negocio. Ya nos acertaron. Ah, ¿no? Y de esas cosas que dices, no sé si es suerte, diosidencia o llámale como lo llamas. Un día nos invitaron a todos los directores de carrera a algo donde, bueno, a un lugar que se llama Sangre de Cristo, que está arriba. Por Guanajuato. Por el cubilete. Ajá. Que entras por la parte de la carretera San Felipe. Ok. Dice caballero trucking y ahí te metes. Y hasta arriba y está la hacienda de Jesús María, ¿no? Y la verdad es que me tocó que me sentara a un lado del dueño. Y el dueño resulta que construía naves industrias. Él construyó el parque del Puerto Interior. Ah. Y las colinas y parques en todo el mundo, ¿no? Y también era consejero del TEC a nivel nacional, ¿no? Y era un hombre, bueno, es un hombre impresionante, don Ricardo Betancourt. Y de la nada me tocó que me sentaran a un lado de él. Y a ti que se te complica. Y nos empezaron a preguntar a todos qué podíamos que los alumnos hicieran ahí porque obviamente el señor quería seguir con el tema del TEC, ¿no? Claro. Él era de Chihuahua y trabajaba allá con los del TEC y en muchos lugares. Y entonces. Y entonces nos dice así de, a ver, ¿ustedes qué pueden hacer? ¿Tú qué haces? Y tú y yo así de, no, pues la carrera de emprendimiento, y ahorita vamos a ir a un concurso, no sé qué. ¿Y qué están viendo? Pues es que ahorita vimos en el observatorio oportunidades, ya ve que acaba de pasar el tsunami, no sé qué. ¿Cómo te enteraste tú de esa, de ese desabasto del alga o de esas? Ah, ahí en la página del TEC, o sea, en la página del TEC venía oportunidades. Y una de las oportunidades son las desgracias. Pues sí. Pues sí. Entonces, dentro de sus desgracias, entonces me ocurrió hablar a Zagarpa. Y pedí el teléfono de Zagarpa en Japón. También tu cerebro funciona. O sea, ¿a quién se le ocurriría? Ajá, ajá. Y entonces me consiguieron el contacto de Zagarpa en Japón. Y me acuerdo que estábamos en la noche, en la oficina todos, para ver qué nos decían los de Japón en Zagarpa. Y Zagarpa nos dicen así de, pues que hay un, o sea, el puerco o, o había un montón de cosas. O el nopal. Y todos así de, no, pues a ver, el nopal podemos hacer, a ver, ¿qué podemos hacer? Ok. Y me acuerdo que así de, se está cortando, se está cortando, estamos muy lejos, así, ¿no? Adiós. Adiós, bueno, pues, bye. Y ya nos cortan. Y entonces, al día siguiente fue la comida con don Ricardo. Y entonces así de, no, y acabo de hablar ayer con Zagarpa y nos dice que el nopal, no sé qué. Y don Ricardo me dice, es igual que yo, vamos a plantar el nopal. Y yo, ¿qué? Si aquí tengo unos terrenos, 300 hectáreas. Sí, 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 sí. Aquí tengo una poquita tierra, 300 hectáreas nomás. Vamos mañana y te pongo a la gente y te pongo. Y yo así de, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Alguien igual que yo no puede ser, ¿no? Y yo así de, ¿en serio? Sí, 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 sí. Eso fue en, creo que en noviembre. A ver, en febrero ya teníamos plantados los nopales. La primera, las primeras dos hectáreas estaban, literal, las plantamos nosotros con la mano. Este, teníamos nopales plantados. Lo plantamos nosotros con un agrónomo que era el único agromo de las comunidades que estaban alrededor, ¿no? Y creo que como a mediados de año ya teníamos nopales. Guau. O sea, fue. Y tú, o sea, tu grupo de alumnos se iba contigo a la tierra de don Ricardo. Claro, a ver, ninguno teníamos coche. Yo le tenía que pedir la camioneta a Martín, mi marido, que en ese momento era mi novio. Y nos quedábamos ahí enterrados porque subes y luego tienes que bajar cuatrocientos metros. Estamos a dos mil cuatrocientos sesenta metros allá arriba, más o menos. Y bajábamos cuatrocientos metros a un lado, a un lugar donde teníamos una presa, que es un sueño allá. O sea, venados con la blanca, así unas cosas, la caída de la presa, no, 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 una cosa impresionante. ¿Y ahorita qué es? Ah, igual puede tener. Lo mismo. Ah, cualquiera puede. Nomás que tienen que pedir permiso para que los dejen entrar ahí abajo porque es privado eso. Este, y me acuerdo que fue así de, ok, y empezamos a ver, empezamos a desarrollar el plan de negocios para que fuera, que la gente de la comunidad fuera quien trabajara el nopal, que, que pudieran tener trabajo las señoras, ellas lo limpiaran, ahí tuviéramos una productora de nopal, empezáramos a cambiar la realidad, queríamos atraer a los señores, que la, era una comunidad que tenía ochocientas personas, pero seiscientas estaban los señores fuera, en Estados Unidos, eran doscientas mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo traer? Don Ricardo ya estaba metiendo piedra para poder empedrado en todo el camino, porque literal, lo vía, y ahí te quedabas, y tenía que ir a sacarte un tractor. Ok. Entonces, no teníamos coche, y luego me acuerdo que Richie, Ricardo Molcada, tenía un bocho, y nos íbamos en el bocho, y nos subía, y nos quedábamos, o sea, de verdad, o sea, era, era un caos ver que papá nos prestaba un coche. Y, sí, ya sé, y Martín, tu ahora esposo, ¿qué rol jugaba aquí de que, pues, bueno, ¿Prestador de la camioneta? ¡Ah! No, pero emocionalmente, o de que ni se involucraba. ¡Ah! O sea, era así como de, échale, tú puedes, ¿no? Así como de, eh, venga, ánimo. Ajá. ¿Tú manejas? Sí, 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 ánimo, ánimo. Este, ¿no? Sí, sí pueden, sí pueden, ¿no? Está bien padre, ¿no? Sí. Este, y empezamos a plantar, en el mismo tiempo era directora de carrera, daba mil clases, ¿no? Sí, es que siento que ya en tu naturaleza no se podía hacer solo una cosa. No, no, la verdad es que no. Era como, necesito de a dos. De a tres, sí, es correcto. Sí, mínimo. Sí, mínimo. Entonces, fue también, o sea, fueron cuatro años, durante todo, todo en la que fui directora de carrera, menos el medio semestre que entramos. Eh, agridélico, empezó como agridélico, y luego le llamamos de mi casa. No me acuerdo de ninguno de los dos. Porque se sumaron inversionistas después. ¿Qué tal? Diego Romero Gil. ¡Sí! Sí, fue nuestro inversionista después, al final, hicimos toda la marca nueva con una agencia de publicidad, este, fuimos a, o sea, ya teníamos, o sea, que Oxxo, que en Estados Unidos nos lo quisieran comprar, porque se nos ocurrió la idea de que para poder mandar los nopales, aquí todos los nopales para que duraran mucho tiempo, son en salmuera, ¿no? Vinagre. Ok. Para, es lo único que pueden hacer. Y entonces, los frijoles y Isadora tienen una bolsa que se llama pouch retortable. Ok. Y ese pouch hace que lo que esté adentro dure hasta dos años en la alacena sin cambiar nada. Wow. En el tercer año, que me llevé a mis alumnos de viaje. Pero, espérame, ahí ya habías ido a la Universidad de Estad en Texas. Todo, todo. Y wow, aplausos de pie. Ganamos, ganamos el mejor emprendimiento social, el mejor emprendimiento social con causa social, ahí tengo mi, me acuerdo que yo tengo el diploma en mi casa y el premio, mis alumnos dijeron así, no, lo tienes que tener tú. Los preparé, cómo tenían que hacer, cómo mover las manos, qué tenían que decir, todo el discurso así de tas, tas, tas. Es que es importantísimo, claro. Y decían, es que no pueden ser que los mexicanos ganen. Le ganamos a Harvard, le ganamos a Babson College, le ganamos a todas las grandes universidades del mundo. Entonces, era así como de, ¿cómo? Y luego, como Pablo Marín, es güerito, nos decían, no, es que el gringo los ayudó. Y Pablo así de, de, sos mexicano, no pueden ser. Así de, güey. Así de, soy mexicano. Ah, sí, no, soy mexicano. Sí. ¿No? Y nos decían, no, así de, al güerito les ayudó, al gringo les ayudó. ¿Cuál gringo? Así, o sea, imagínate, tenían que desenvolverse en inglés. O sea, doble reto des. Sí, todo lo tienen que hacer en inglés. De lo que eres capaz, simplemente, por el hecho de ser, ay, de ser mexicana o mexicano. Qué fuerte. También lo hicimos que hasta dos profesores de allá, que los enamoramos, nos los trajimos a dar clases al TEC. ¿Quién? Bob Hopkins. Ay, Bob. Y todavía me escribe porque me quiere sacar en su nuevo libro. Ajá, me escribe a mí también. Una cosa adorada. Pues él lo conocía en el concurso, el primer año. Él estaba trabajando ahí. Él daba clases en otra escuela. Ok. Y fue así de, oye, no manches, me encanta lo que haces, bla, 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 bla. Es el máximo. Y me lo traje. Qué emoción. O sea, tuvo muchos, muchos frutos buenos esos viajes. Ajá. Y la verdad es que cuando nos trajimos el premio, o sea, el TEC tampoco lo pedía creer. Sí, claro. O sea, fue como que nos mandaron así de, ay, sí, váyanse, ¿no? Dormíamos todos, los cinco dormimos en un cuarto, en el piso, así, así es en serio. Este. Entonces, imagínate que fue así de, oye, ¿no? Pues tantos frutos. El TEC no creía. Nos dormimos todos juntos en el piso, en el mismo cuarto. Nos fuimos, creo que cuatro días. Nuestros papás así súper al pendiente, así de, no puede ser, porque aparte nos lo transmitieron en vivo en Facebook. Y entonces lo estaban viendo desde aquí en el TEC y todos y todos. O sea, en la premiación, cuando pasa, yo, o sea, lloraba y decía, no lo puedo creer, ¿es en serio? Sí, claro. O sea, impresionante, ¿no? Claro, claro. Entonces, y mención honorífica también, nos dijeron, no sé qué. Guau, guau, guau. Entonces, fue así como de, pues, ahora hay que hacerlo realidad. A ver, ya lo teníamos plantado. Cuando llevamos el, cuando ganamos el concurso, nos dieron, sí, sí, nos dieron dólares. Sí, sí, ganamos dólares. Ok. Ese lo invertimos, obviamente, en el negocio. Avanzamos, porque ya llevábamos, o sea, los nopales ya estaban, plantados. Pues, eso fue noviembre y nosotros en abril ya llevábamos las fotos plantadas de los nopales. Ok. O sea, eso era un proyecto hecho y derecho. Sí, sí, claro. ¿No? Entonces, iba a cambiar, en lo que iban creciendo los nopales y todo, yo. Este tema de la bolsa que me comentaste, Isadora. Sí, o sea, llorábamos porque yo, porque llovía, llorábamos porque no llovía, porque nos caía el gusano barrenador, porque bla, 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 que la tal, que luego ya metieron perros y que nosotros lo queríamos orgánico, lo queríamos certificar. O sea, no tienes una idea. Pero don Ricardo nunca dejó, o sea, nos invertía. Él pagaba el sueldo del agrónomo, de las personas que nos ayudaban con la limpieza, de los nopales, del cuidado de todas las tierras y todo. Nos presentaba a todo el mundo, a la Rockefeller Institution, o sea, a la Fundación Rockefeller, a todos, a todo el mundo nos presumían como, o sea, a sus hijos. Nos llevó a Costa Rica, nos llevó a Costa Rica a conocer la universidad más importante en el tema de agronomía, ¿no? Y nos llevó, creo que 10 días. Nos mandó de vacaciones y luego lo vimos allá. Entonces, luego ya íbamos a las escuelas y nos trajimos unos proyectos para allá, que eran los viñedos, que ahorita hay un viñedo allá arriba. O sea, impresionante, ¿no? ¿Cómo termina la historia? Entonces, le dábamos y necesitábamos este tema de cómo transportarlo, cómo lo íbamos a llevar a Japón, ¿no? Entonces, esta idea de los frijoles y sadora, los frijoles y sadora iban apenas iniciando en ese momento, ¿no? Y de Alemania, el tercer año de la carrera, les digo a los alumnos así de, oigan, pues resulta que hay unas bolsas que se hacen en Alemania, no sé qué, no sé qué, porque empezamos a ver qué podíamos hacer de bolsas y aquí nos mandaban y todo y así, pero, ¿no? Y fue así de, ¿y por qué el tercer año no hacemos un viaje a Alemania con la escuela? Y así, íbamos a ir a visitar casualmente la empresa de las bolsas, ¿no? ¡Pues oye! ¡Leguísimo! ¡Precioso! Estaba precioso para llegar porque ya sabes, Alemania así todo verde, todo así, ¿no? Y entonces, allá aprendimos todo de la industria automotriz y me empecé a enamorar de la industria automotriz también. Porque en ese momento la industria automotriz ya iba despegando como en el 2012. Aquí en Guanajuato. En Guanajuato. Entonces, queríamos hacer una especialidad automotriz en el TEC. Y entonces yo así de... ¿Y nunca se hizo? No. Y yo así, no. No. Es de... O duró muy poco. Y la verdad fue así de... O sea, conocí BMW, la de los pistones, Mercedes, Porsche. O sea, también fue un viaje. O sea, tu cerebro almacena muchísimos recuerdos. Sí, no tienes una cosa. Y información. Impresionante. Conozco todas las armadoras de allá. O sea, proveedores que luego vinieron a ponerse aquí. Tú ya los conocías. En León, que ya los conocía, que conocía su historia. Y fue así de como de... ¡Ah, Dios! Este... Fuimos 15 días allá. En Alemania, conociendo todas las armadoras y proveedores. Así. Y... Y tú ibas con el ojo... En las bolsas. Sí. Fuimos a la fábrica de las bolsas. Eh... Nos recibieron. A ver, mira, está este tipo, está este tipo, está esto, ta, ta, ta. Llévate. Mira, este puede ser. Te hicimos un especial de siete capas. Que no le va a dar el sol. Pero nada. Y te aseguró cuatro años en estante. Y yo así de... Ya la hicimos. No manches, ya la hice. Y era de medio kilo. Y me lo podían hacer de diferentes. Y yo así de... Ok. Pues 14 pesos la bolsa. 12 pesos la bolsa. Yo necesitaba... O sea, Oxxo y todos me pedían casi 15 pesos la bolsa. No podía estar más cara. Porque, a ver, el modelo de negocios era... Tienes al... Al... A las personas, no sé, albañiles, etcétera. Que vas al Oxxo y compras las tortillas. O sea, como que van a la esquina... Sí. Por la conveniencia de algo que te hace falta, ¿no? Entonces, ellos ya tenían las tortillas, ¿no? Ponían tortillas de mano, te venden... Bueno, no de mano, de máquina, calientitas en la mañana, ta, ta, ta. Pero les falta el tema del estante de la comida rápida. Sí. ¿No? Entonces decían, tú me hables, me traes nopal natural en salsa verde y en salsa roja y ya la hiciste. Y yo así de... Y luego, en Estados Unidos, la remembranza del nopal, que no es en salmuera, que allá no se da, ¿no? Y también no lo pedían en Whole Foods y en otros lugares. ¡Guau! Y era... Pues es que, claro, tiene sentido. ¿No? ¿Y en qué íbamos con Japón? Y en Japón, pues, seguían esperando la certificación. Nos teníamos que certificar para poder ser nopal orgánico, porque ya ves que allá es todo orgánico. Y nosotros aquí con los perros y los gansos africanos y los venados con la blanca. Entonces, pequeño detalle, la certificación nos estaba tomando mucho tiempo, pero la estábamos viendo, era con AgriCert, ¿no? Y viendo a ver qué hacemos, ¿no? Pues que no. ¿Aquí qué tenías? ¿Tres años de emprendimiento? ¿Dos años? Sí, dos años, tres años. Sí, sí, sí. Entonces... Apechugándole. Viendo, apechugando. Todo mi sueldo, todo mi sueldo. Los demás eran estudiantes. Todo mi sueldo era para pagar que la insecticida orgánico, el limpiador orgánico para los pies. Es que bárbara. Que la nómina de bla, que la no sé qué, todos mis sueldos se iban en eso. Amor al arte. Ah, sí, amor al arte, ¿no? Entonces fue así de, ni modo, sí, sí se puede, no sé qué, porque nos emocionaban muchísimo. Y en eso fue así de, ya teníamos el tema con Diego Romero, que se metió a invertirnos. Y también lo llevamos con don Ricardo, y don Ricardo seguía. Y era así como de, a ver, o sea, ¿cómo podemos producir ese nivel? Conocimos a un chef que nos hizo, que vendía unas mermeladas en Palacio de Hierro y en Liverpool, muy exclusivas, en retortable. Era una máquina retortable. Y fue así de, no manches, o sea, no tendríamos que hacerlo. Pero él nada más tenía una máquina. Ok. Una autoclave, se llaman las máquinas. Y fue así de, lo fuimos a conocer y así de, a ver, tranquilos. A ver, ahorita vemos. Les voy a preparar primero las salsas y todo, y vamos viendo qué podemos hacer. Todavía tengo mis bolsitas de las pruebas. Ay, qué emoción. De, de, con fecha del 2012, con nuestro nopal, porque aparte, resulta que el nopal, al estar a esa altura, era tierra roja. Y le daba un sabor especial al nopal. Pero nada más teníamos dos hectáreas plantadas. Yo necesitaba N cantidad de nopales. O sea, toneladas. Y limpieza de toneladas. Entonces, teníamos que ir al Estado de México, porque fuimos a Baltierrillas, en Salamanca, y no nos daba el sabor. Entonces, fuimos al Estado de México, que por la altura el sabor nos daba, era tierra roja. Y era así de, sí, sí les podemos surtir. Pero ahora, teníamos que ver si lo traíamos acá, la autoclave que tenía este chef, no nos daba el sabor de la salsa roja y la salsa verana. Espectacular. 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 No notabas la diferencia entre uno recién cortado y no. Hicimos, este, testings, hicimos, este, no sabes. O sea, nuestros maestros, mis maestros que en esa época me daban, o sea, antes me daban clases, Gaby Valencia, me hizo todo el estudio de mercado, o sea, las pruebas, todo así. Y hay gente así de tal, ¿no? Y en eso, este, nos dicen, a ver, ya encontramos la fábrica que le maquila los frijoles a Isadora, en Estado de México. Cruzando la carretera de donde estaban los nopales. Pues ahí vamos. Sí, nos hacen la prueba, ¿no? Y nosotros sí, ya la hicimos. Las bolsas estaban muy caras, pero conseguimos unas en Corea. Ok. Ah, bendito Corea. A dos pesos. A dos, de catorce, a dos. O sea, una diferencia. Trajimos y era así de que, a ver, pues para que yo les mande me tienen que traer, un, este, contenedor completo, trescientas mil bolsas. Madre de Dios. Y luego así de, ok, y necesitamos tanto volumen, y tanto, tanto, y tanto, tanto. Y en eso llegamos a la empresa de, te digo, la maquiladora de los frijoles. Entonces, pasa la, la cuarentena, la bolsa, y nos dicen así de, ok, sí, pues la cotización es tanto, me tienen que pagar dos días que yo paro producción en la limpieza de las autoclaves. Así de, ¿qué? O sea, no salíamos de precio, no había, no salíamos de precio y nosotros, bueno, y si ponemos nuestra autoclave nosotros, este, ¿qué hacemos? No sé cuánto. Ay, qué desalentador. Veinte millones de pesos. Sí. Nos costaba veinte millones de pesos en ese momento empezar el negocio y era así de, no tengo un peso partido por la mitad, mis papás no tienen, sus papás, sus papás, sus papás de los cinco, no teníamos, pues en qué caernos muertos, nadie nos iba a prestar porque éramos unos niños, literal, yo tenía veintisiete, ellos tenían veinticuatro, veinticinco, veintito, o sea, veintidós, veintiuno, diecinueve, dieciocho. No había forma. O sea, don Ricardo ya nos había metido N cantidad de millones de pesos y fue así como de, no lo creo, muchachos. Entonces, fue, o sea, Diego también así de, no puede ser, o sea, ¿cómo creen tantos millones? Este, no, es que, ¿no? Ellos seguían estudiando, no le podían dedicar al cien, yo era directora, yo estaba dispuesta a dejar todo por ese negocio, ¿no? Sí, sí. Pues sí, no puede ser. Y se fueron cuatro años y medio, Sofí. Sí, cuatro años y medio fueron hasta que tuvimos que decidir cerrar. O sea, tenemos el acta constitutiva, todavía está, todavía está viva el acta constitutiva, todavía declaramos en cero. Por si alguien quiere invertir. Por si alguien quiere invertir. O sea, y todo el mundo que se me acerca quieren reinvertir, o sea, quieren volver a empezar, ya no sé exactamente cuánto cueste, pero la idea sigue sin hacerse en el mundo. ¿Y cómo lo dejaste ir de eso? Me costó muchísimo. Sí. ¿Me costó? Un duelote. No, claro que sí, por eso te digo, lo doy en mis clases, lo enseño como la historia de emprendimiento, o sea, no lo quiero ver como un fracaso, porque realmente no fue un fracaso, o sea, todo lo que aprendimos, la gente que conocimos, hacer negocios con otras personas, llegar, cotizar, o sea, no me alcanza, no tengo para la nómina, pídele prestado, pídele un prestado, o sea, todo eso, ver que no hay un ecosistema de emprendimiento ni en nuestra ciudad, ni en el estado, ni en nuestro país. O sea, todavía estaba el Instituto Nacional del Emprendedor en esa época, pero éramos niños. No, de ahorita que... Para los jóvenes no existe. No, y ahorita que decías, este, de que estuviste en NYU y en Babson y en todas estas universidades en Estados Unidos, claro que hay muchísimo emprendimiento porque también hay muchísimo apoyo. O sea, mis amigas que han tenido la oportunidad de emprender en escalas inimaginables, lo tuvieron que hacer en Estados Unidos. Aquí no lo hubieran logrado jamás, y digo, no es la intención de desalentar a nadie, pero es una realidad, o sea, sí es complicado emprender en un país como México, y más hoy en día. Totalmente. O sea, si en ese momento estaban estas iniciativas o estas ayudas de, no sé, Capital Semilla o como se le llame, de 100 mil pesos, bueno, te alivianan 100 mil pesos. Pero ya no estaban. En el momento en el que yo, o sea, te estoy hablando que ese proyecto de los 100 mil pesos, medio millón, nomás duraron un año, o sea, fue en el 2008, 2009. Oye, pero esto evidentemente expandió muchísimo tu perspectiva como emprendedora. Claro. O sea, ya le diste una vuelta completamente a la teoría para ser una emprendedora práctica. Sí, ¿no? Y el último año de la carrera me quise hacer un, o sea, yo así de, ¿dónde vamos a ir? Yo quería ir a Israel, porque pues no manches, yo les ponía el libro desde el día uno, era así de, tengo que ir a Israel, me vale más, tengo que ir a conocer todo. Y ya teníamos casi todo, y fue cuando fue así de, híjole, ¿qué hago? No, no, o sea, no, no, así de, ¿qué hago? O sea, me quedo en el TEC o avanzo. O sea, en ese momento, ¿del TEC te fuiste a Coparmex? No, del TEC me fui a Ersan, que es la empresa de los topes amarillos. Ok. Me invitaron a ser su directora comercial. Ah, o sea, tú estás en el TEC y te invitan. Me invitan a irme, porque a ellos los ayudé a incubarse en, bueno, no incubarse, era una empresa que ya tenía muchos años, 50, este, pero estaban cambiando del giro, de hormas de plástico a los topes de plástico, ganaron el premio de innovación nacional, no cualquiera, con esa, con ese proyecto, y ellos querían consolidarse, era una empresa familiar. Entonces, en Endeavor los estaban ayudando para hacer empresa Endeavor, que les dieran un aceleramiento, yo era, te digo que era asesora en Endeavor, y fue así de, oye, es que yo los recibía en el TEC después de las 6 de la tarde, o sea, no podía. Oye, espérame, ¿ahí ya te habías casado? No. Todavía no, o sea, todavía no eras mamá, todavía esto. No, gracias a Dios, todavía era soltera y tenía la vida por delante, ¿es cierto? El tiempo y la vida por delante, y uno no sabe, ¿no? Ah, te dicen, cásate, es fácil, ah, pero te dicen, ay, ten hijos, es fácil, ah, no crean eso, ah, piénselo bien, no caigan, ah, no es cierto. Y entonces te vas a esta empresa. Entonces, eso me fui en agosto. Martín ya me había dado el anillo, ¿no? Porque me lo dio un año antes, y fue así de, a ver, me casaba en octubre, y yo terminé, en agosto me fui del TEC, y me fui a Ersan, y entonces fue bajar y bajar fondos, o sea, así de que, a ver, vamos a meterlo a Linadén, vamos a meter a Conacyt, vamos a meter a tanto, y bajar y bajar y bajar fondos para poner, porque lo que quería yo es que se convirtieran en una proveedora del sector automotriz. ¿Sabes qué me está encantando hasta este momento, Des? Que, que llevas tu espíritu a cualquier lugar al que te paras. Digo, vamos a menos de la mitad de tu trayectoria, pero como que tienes tú muy clara tu misión en esta vida, y entonces, digo, sería difícil de imaginar que una persona que estuvo como en estas aceleradoras e incubadoras y tal, y luego se mueve a una empresa que, digo, lo voy a decir así, pero que hace topes, y que puedas llevar ese mismo espíritu, se me hace algo increíble, porque creo que a veces sí somos como muy víctimas del lugar en el que estamos parados, en lugar de llevar parte de lo nuestro y de nuestra pasión a cualquiera que sea el lugar en el que estamos parados. Entonces, bueno, quería hacer esta reflexión, interrumpirte. Transformar la empresa. Entonces, estás acá y buscando y bajando y acelerando. Y cambié todo, me traje a otro amigo que de una agencia de mercadotecnia que me cambió el logo, que me cambió toda la página, o sea, todo. Y tenías tu total libertad de hacer lo que quisieras. El director, que era el hijo mayor, me dio libertad, y el dueño, don Nacho, me dieron libertad de hacer lo que yo quisiera. Y así de, y tal, y pues ellos pagaban. Es que cuando uno anda con dinero ajeno, ¡uy! Vieras, ¡ah! Te voy a decir algo de eso. Es algo, yo lo veo como algo positivo. Uno con lo propio es más cauteloso. Ah, súper cauteloso. Y no toma los riesgos necesarios. Cero se arriesga. Y no la vas a hacer. O sea, si no te arriesgas, no la vas a hacer. No, no. Entonces, el que haya alguien más como que pensando con la cabeza fría es muy valioso para las empresas y los emprendimientos. Y fue así de, mire, y esto, y le va a ayudar, y ta, ta, ta. Y me dejaron. Entonces, lo que queríamos hacer, un consejo de administración para hacer gobierno corporativo. Entonces, les ayudé a darle como forma al negocio. Y solo estuve ahí seis meses. Y en seis meses hice. Todo. Y les hice lo que no tienes una idea. Y les dejé todo. Y les traje a otro amigo que estudiaba conmigo en la carrera para que siguiera. ¿Por qué te habían invitado a ti? Porque me invitaban de Coparmex. A ver, explícame antes que nada qué es Coparmex. A ver, Coparmex es un, es como un, así como hay sindicatos de maestros, de trabajadores, etcétera. Es un sindicato de patrones. Ok. Se reúne a todos los patrones, bueno, los que se quieran afiliar, ¿no? Y entonces defiende sus intereses ante el gobierno, los capacita, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando me hablan de Coparmex. De cualquier industria. De cualquier industria. De cualquier industria. Es el único sindicato patronal del país. Ok. Entonces, me dicen, oye, ¿qué crees? Que hay un proyecto de gobierno del Estado que es un proyecto único que se llamaba Capacitación Sin Fronteras. ¿Ahí estaba Miguel Márquez o ya estaba Miguel Márquez? Era el gobernador, era el programa insignia de Miguel Márquez. Ok. Así es el programa insignia de Miguel Márquez y tiene que estar, o sea, esto tiene que ser un éxito. Y tú no sabías la puerta que estabas abriendo. Exactamente, de ahí me llevo a todo. Ajá. A donde estoy el día de hoy. Y el programa era, eran chavos del último año de carrera, de todas las universidades del Estado. Estaban seis meses trabajando en una empresa del ramo internacional, porque había de todo, y seis meses en el extranjero. Ay, guau. Y el gobierno les pagaba todo. Financiado por el gobierno. Un sueldo, un sueldo desde que estaban aquí y allá se les pagaba todo. O sea, hotel o casa o lo que sea, donde tenían que estar, alimentos, transporte, todo. Todo. Entonces, era, pues, número uno, ir a las universidades, explicarles, embajadores y embajadoras de todos los países a donde íbamos a mandar, ir con todas las empresas aquí, explicarles, decirles, ta, ta, ta. Y fue así de, híjole, ¿qué hago? Y otra vez así de, me acababa de casar, acababa de aceptar la chamba, pero era así como de. Te llamaba, te llamaba. Manches, lo mío era lo, o sea, ¿no? Y la mayoría eran de la industria automotriz y me encantaba eso de lo internacional y los viajes y los chavos. Sí, claro. Acababa de salir del TEC y todavía extrañaba el TEC, ¿estás de acuerdo? Extrañaba a los chavos y todo. Entonces era así como, sí, me voy. Además, dice, extrañaba a los chavos y tenía 28 años, 29. 29, 29, tenía 29, todavía no tenía 30 años. Sí, entonces así de, no, sí, pues sí me voy. Ya fui a hablar con ellos así de, oiga, no sé qué. No, vete, decirle. O sea, si lo que hiciste, ¿quién vas a cambiar? Vete, vete, no nos preocupas. Si un día no se puede, te vienes, sí, te recibimos de nuevo y no sé qué. Yo así de, sí, yo regreso. No, usted sí, no se preocupe. Mañana vengo. Sí, siguen esperando. Sí, siguen esperando. Y yo así de, ok, pues empiezo, ¿no? Me dan el programa. Empezó con 30 alumnos. Este, y el primer año que lo dirigí yo, metimos 61 y fue, o sea, el primer año fue espectacular. Todavía no estaba de directora de Coparmex, solo estaba de directora del programa. Ok. ¿No? De Capacitación Sin Fronteras. Y era, a ver, mandamos ese primer año a 10 países. Oye, de saber, tengo una duda. Este, administrativa. ¿Esos sueldos? Los pagaba gobierno del estado. Los paga gobierno del estado. Ok. ¿Esos sueldos los pagaba gobiernos del estado? Los administraba Coparmex. Ok. Como organismo operador. O sea, los afiliados no absorbían esa. No, nada, 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 nada. Ok. No, todo era del gobierno del estado. Ok. Y como tal, el gobierno del estado no se podía hacer cargo porque, pues, necesitaría toda un área completa para hacer el proyecto. Sí, sí, sí. Entonces, ellos, digamos que licitan el proyecto. De acuerdo. Y lo ganó Coparmex. Por eso Coparmex me busca. Ok. ¿No? Entonces, les dirijo el proyecto. Ya sabes, tu querida maestra cuidaba cada peso y centavo así de los chavos así de, es que hoy fui a comer ribeye. Y eso comes todo lo que en tu casa o qué. Me regresas el dinero así de, oye, es que no sé qué. Na, na, na. Querían dar 30% de que una mesera bien guapa. Mira, me regresas el de este porque es recurso, ¿no? Claro. Entonces, era explicarles cómo llegar a los aeropuertos cuando se bajaban. Chavos había de comunidades indígenas, de universidades de todos lados del estado que nunca habían salido de su ciudad, ¿no? A veces ni de su rancho, literal, de su comunidad. Y fue cambiarles la realidad. O sea, así de que, wow. Y nosotros era hablar con la embajadora de Italia, explicarles que era practicante. Claro. No existía la figura del practicante, más que en Alemania. Claro. ¿No? Y entonces era tal y pelarme con los rumanos, los rumanos, o sea, el embajador, el embajador rumanos, así súper acosador cuando lo... ¡Ay, no! ¡Ay, sí, asqueroso! ¡Ay, sí, qué horror! Me choca. Sí, 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 sí. Acosador. Sabe Dios quién era, no me acuerdo de su nombre, fue hace muchos años, sabe Dios. Este, sí. Ahorita vamos a ese tema, pero sí, claro. O sea, en un mundo de, digo, si ahorita todavía en su mayoría son hombres, en ese momento más. No había ninguna mujer en barulada. O sea, la primera embajadora, bueno, la embajadora española fue, creo que la conocí tres años después. ¡Qué rudeza! Entre que te tontean, te acosan, sí. Sí, 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 sí. Entonces, era conocer a todos los directores de las plantas de aquí, con los directores de las plantas de allá, con los de RH, o sea, entonces empecé a conocer nuevos rubros, ¿no? La industria automotriz aquí. Yo ya les podía hablar de la industria automotriz, por favor, yo estuve en Alemania. ¡Ah, no, no! ¡Doña automotriz! O sea, calma, oye ya. ¿Cuál hombre, no? Así de, a mí no me vence ya, ¿no? Entonces, la verdad es que me empecé a ganar como al sector educativo del Estado, porque pues conocía a los rectores de las universidades, los chavos, y igual que aquí era decir, me pasó esto, ayúdame, madrugada, me dejó el avión, no alcancé a tomar el avión, me compró otro de regreso, así de, dígale a su papá que le compre, porque usted se quedó dormido por irse a la fiesta, ¿no? Sí. Y así de, ah, ¿no? Entonces, historias. Todas. Todas. O sea, telenovela podría ser, un libro, de eso. Entonces, el primer año lo estuve así, y me acuerdo perfectamente que íbamos a empezar el segundo año. Yo le entré, o sea, así como de, Miguel Márquez estaba feliz, ¿no? Me acuerdo que a mí me tocaba dar los discursos en sus eventos de entrega, como de cambio del año, y era así de, en vez del director, del presidente de Coparmex, era yo, ¿no? Y así de, ok. Ajá. Y así de, ¿qué pasa? Esa de unas palabras, no. Sí, ¿de qué? Ajá, ¿de qué estás hablando? ¿No? Y pasaba, pero como los conocía también. Oye, y ahorita que viste a Miguel, ya adelantándome poquito, a Miguel Márquez en la selección. En la contente de las elecciones, sí. No, no, nos llevamos muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. A partir de vista a la amistad. Totalmente. Es de, y la verdad que fue así como de, bueno, este, voy, teníamos un presidente en ese momento, y siempre le llevábamos cuentas, ¿no? Así como de, a ver, esto pasó, este dinero para este, este, bla, 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 bla. Aviones, esto, gastamos en esto, todo. A mí siempre me han gustado las cuentas claras, transparencia, total, ¿no? Y entonces yo juré que, nos pidió que fuéramos a su oficina, y yo juré que era, pues yo llevaba todo, ¿no? Así como de, a ver, teníamos un libro contable, así de, todo lo que habíamos gastado, ¿no? Y este, y en eso así de, oye, no, pues este, en mi cara corré al director anterior, así de, no, pues ya no estás, sutanito. Entonces deciré, ahora eres la directora. Y yo, ca, no, espérate, no, es que yo me comprometí con Miguel Márquez que iba a llevar este programa. Ah, no, también lo vas a llevar. Así como de, no, cambie de edad. Sí puede. Sí puede, ¿no? Y yo así de, ¿qué? Y el chavo hay un lado de mí, y así como de, ah, sí, bueno, que te vaya bien. Y se sale todo enojado. Y le dice a, meten también a nuestra asistente. Y así de, él, ahora pásale todo a decirle, no sé qué. Yo, no, espérate, a ver, a ver. Le dije, no, a ver, ¿qué te parece si te ayudo? Te doy tres meses, cuatro meses, te ayudo a que consigamos un director. Y yo me quedo con esto, ¿no? O sea. Te encantaba. No, yo amaba, o sea, no, 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 yo así de, no, y aparte, ¿no? Así como de, yo sentía que eso era lo mío, ah. Ajá. ¿No? Como si fuera dura para toda la vida. Es de, yo así de, no, sí, es que esto me encanta, ¿no? Y pues empecé a hacer las dos, a ver, los empresarios ya me conocían, todos. Y no solamente porque estaba en compar, o sea, en este programa, ¿me conocían? Sí, 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 no eras ajena a nada de lo que habías estado haciendo. O sea, todos me conocían porque tenía años en el TEC, porque, ¿no? Sí, sí, sí. En la incubadora de empresas del TEC, en la cerradora de empresas del TEC, en Endeavor, entonces, pues era así como de, hola, bienvenida, ¿no? Así de, oye, pues a ver, va a ser la directora, todos, ah, qué bueno, eh, genial, ¿no? El de Pirelli, todos, así, guau, guau, sí. Es de, y yo dirigía las juntas de Coparmex y todo, y pues cuatro años, me llevaron seis años. ¡Ah! Buscaba exactamente. ¿Seis años estuviste directora de Coparmex? Seis años de directora de Coparmex. Emprendimiento, 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 innovación, este. Y ahí, pues conocí otros miles más de negocios. Muchos. Ayudarles a crecer, a acelerar los consejos, aprender de, perdón, de cómo funciona el gobierno, a trabajar con el gobierno, a estar en contra del gobierno, a investigar cómo funciona el gobierno. Este, Coparmex es nacional. Oye, no sé por qué, si en mi cabeza, este, Coparmex tiene cara masculina. Casi. Hasta que te empecé a ver a ti. O sea, como que hasta que empecé a ver en Facebook y así, y, e incluso en muchas de las fotos que subías en ese momento de que, la única de pelo largo y, ajá, y todos los demás bigotones. Oye, a ver, además del embajador de Rumania. Ay, miles. A ver, desde que trabajaba en Aeroméxico. Ajá. El que era mi, este, supervisor, jefe. Sí, en serio. Y luego así de, no digas nada porque te van a correr. Mis compañeras, mis compañeras cuando les conté, porque ellas eran señoras, yo era una niña, yo tenía 19 años. Sí, una niña. Yo era una niña. Y entonces así de, es que te van a correr. Oye, ¿y te has curtido en ese aspecto? Sí, claro que sí. Es que además ahorita estás en la política y así que digas tú más algo tampoco. Ajá, que se pase, no, la verdad es que, es, o sea, me acuerdo que había un cuate, cuando trabajaba en Capacitación Sin Fronteras, que era del gobierno, que era un, así, o sea, nadie puede ser así, y nos hacía a su oficina en la tarde, o sea, en la noche, cuando ya no había nadie y me decía, Desire, yo sueño contigo, Desire. A ver, que es, ay, no, una cosa asquerosa. Asquerosa. Hasta que le tuve que decir así de, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿no? Este tipín ya no puede estar, me acosa, a ver, a ver, a ver. Pero te curtiste, o sea, la experiencia te tuvo que haber curtido. Sí, claro, claro, totalmente, todo el tiempo trabajaba con hombres. Oye, ¿en qué momento llega, siempre has, desde que te involucraste en la política, siempre tu partido ha sido Movimiento Ciudadano? Sí, a ver. ¿En qué momento surge el partido? ¿Como tal, como partido como tal? Sí, sí, sí. Según yo, en el 2012 o 15. Ah, ok, o sea. Porque antes era Convergencia. Ah, sí, cierto, cierto, cierto. Era Convergencia y luego fue Movimiento Ciudadano. Cierto. Y su primera vez que estuvo como en elecciones, ya como Movimiento Ciudadano, que fue en el 2018. De acuerdo. Que fuimos con el PAN. Ajá, sí. Bueno, que fueron, que fueron ellos con el PAN, este, a nivel nacional, era Ricardo Anaya y aquí fueron con Diego Sinue. De acuerdo. Oye, a ver, y en todo este proceso, ¿ya te había entrado a ti la espinita política? Porque, a ver, terminas estando muy involucrada, ¿no? Totalmente, a ver, yo estaba involucrada. Y haces un cabildeo también, o sea, de cierta forma estás también como haciendo política. Yo veía a los presidentes municipales y a los gobernadores, o sea, al final del día yo, pues comíamos con ellos. Claro. O sea. Ya estabas ahí. Yo tuve una ventaja que uno de los presidentes de Coparmex, que es Jorge Ramírez, siempre me sentó en las mesas, en las grandes mesas. O sea, nunca fue como de, ay, la directorcilla, que se siente ahí o que se vaya para allá. Como muchos presidentes trataban a sus directores. Ok. Yo era de Cire, no era la directora. Entonces, yo, mesa, aunque fuera nacional, en donde estaban grandes empresarios, de Cire, estaba sentada. Y, ¿sabes qué? Qué importante también de tu parte el haber sabido reconocer que ese era tu lugar también. Porque siento que las mujeres comúnmente… Así nos hacemos para atrás. Sí. A veces nos ponen el lugar en la mesa y nosotras solitas lo quitamos porque no te la crees. O sea, no estamos acostumbradas a que nos pongan un lugar en la mesa. Efectivamente. Entonces, ahí empiezas tú, de que empieza tu… ¿Ya lo habías tú autodialogado contigo? De que en algún momento voy a terminar en la política. No, para nada. A ver, no, 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 no. Yo amaba Coparmex. Yo no pensaba en ningún momento irme a la política. O sea, pero a ver, es tan… O sea, aunque es, digamos, cero partidista, es súper… O sea, súper político Coparmex, ¿no? O sea, altamente políticos, pero apartidistas, ¿no? Se supone. Entonces, pues el poder conocer, o sea, candidatos a la presidencia de la República. Me tocó estar con Andrés Manuel, con Ricardo Anaya, con el… Mucha mano. El bronco. Con el bronco, con Margarita Zavala. Zavala el día que renunció, minutos antes se salió. O sea, la verdad es que fue algo muy padre. Sí, ya tenías un panorama político en tus venas. Yo conocía perfectamente cómo funcionaba la administración estatal, municipal. Sabía comprobar recursos. Millones. Yo comprobé 100 millones de pesos para el gobierno del estado. Sí, eres una pistola administrativa también. No era cualquier cosa. Creo que también di clases de administración. También di clases de administración. Sí, ahorita me estoy acordando. Sí, sí, cierto. ¿Quién te invita a Movimiento Ciudadano? Un amigo que su hermana era amiga de un ex novio. Un saludo a mi ex novio. Saludo. Por cierto, de hace muchos años. Y lo conocí porque resulta que Coparmex, como vísperas del 2018, que venían las elecciones y se vislumbraba todo este tema de la cuarta transformación, dice necesitamos líderes en Guanajuato. O sea, necesitamos líderes en el país. No había, o sea, hay una falta de líderes, ¿no? Sociales, ciudadanos, políticos, empresariales, etcétera, ¿no? Y entonces hacen un programa que se llamaba Alternativas por México. Ok. Y este programa era para, pues, para generar líderes, capacitarlos. Cuando dices hacen un programa, ¿quién es? Coparmex. Ok. Coparmex, como tal. Coparmex Nacional. Sigue saliendo en Coparmex. Ajá, Coparmex Nacional en el 2019, este, dice, vamos a hacer este programa de Alternativas por México y vamos a convocar a los mejores líderes. Ok. De todo tipo. Y me invitan, o sea, me dicen así, tú también deciré, para nosotros tú también eres una líder, no sé qué. Y Luis Andrés Alvarez Aranda. Sí, claro. El Güero. Alias El Güero. Alias El Güero. Entró también al proyecto. Ok. ¿No? Él, Diego Calderón, otro amigo Salamá. O sea, un montón. Estaba él en ese momento en el PRI. Él estaba en el PRI. Sí. No, 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 ya se había cambiado a AMC. Ya estaba en AMC. Este, entonces estábamos todos y hacen, éramos, empezamos veintitantos. Era un proyecto, tenías que hacer un proyecto, te lo evaluaban grandes pensadores a nivel nacional, ¿no? Este, entonces llegabas a una final y te seleccionaban. De acuerdo. Pues me seleccionaron. Y no por ser comprometida, es cierto. No, tuvimos un programa padrísimo que era para aumentar el tema de las denuncias en Guanajuato. Entonces, Enrique Marumot. O sea, es que de verdad hay un montón de gente. Y ahí conocí a Max Keiser y, bueno, figuras muy importantes a nivel nacional. Y nos dicen, bueno, su premio es un programa en la Escuela de Gobierno de Transformación Pública del TEC de Monterrey en Ciudad de México, gratis. Guau. Tiene cantidad de semanas y luego en línea, o sea, no, más bien, sí, virtual, virtual, porque eran clases presenciales, eran clases virtuales. Este, y un proyecto de transformación social, y yo así de, no manches, claro que sí. Entonces, en enero del 2020, o sea, nos seleccionan, quedamos, y fue así de, van, este, nos vamos a Ciudad de México, todo pagado, este, del curso, y nos dan clases, los mejores. Guau. No tienes una idea, o sea, todos los días íbamos ahí a la escuela de. Es que además tú eres una persona que tiene ganas de aprender. Y valoras más, o sea, más que lo, que el promedio de las personas. Y ahí me encantaba, o sea, y fue cuando me di cuenta que realmente la incidencia que podíamos tener desde la política para lograr cambios masivos, ¿no? Cambiar las vidas masivas de las personas, este, pues era a través de la política, pero de hacer una buena política, ¿no? La política cochina. Y eso te invitan como diputada ciudadana. Y entonces, Luis Andrés nos estaba haciendo ojitos a varios de ahí, porque él ya estaba en EMC, y entonces nos estaba haciendo ojitos a Diego Calderón, a Enrique Marumont, o sea, todos nos estaban haciendo ojitos, ¿no? Y entonces así de que, a ver, anímate, no sé qué, yo así de, nunca voy a dejar Coparmex, o sea, empezó la pandemia. O sea, fuimos todo enero a México, regresamos y nos encerraron, ¿no? Y entonces tuve, o sea, fue un reto grandísimo porque literal era hacer sobrevivir Coparmex desde la virtualidad, en la pandemia. Gracias a Dios, no quebramos, o sea, no quebramos, pagamos todos nuestros impuestos, logramos hacer todo, construimos el proyecto, este, ayudamos al gobierno a construir un proyecto para reactivar la economía y pudimos conocer de primera mano, que íbamos a tener 300 mil personas más en pobreza, ¿sí? En serio, o sea, toda la información de primera mano, sí, en Guanajuato, toda la información de primera mano siempre la conocía yo, porque, pues, siempre estábamos con el gobierno, o sea, ¿me cachas? Conociendo con el gobierno lo que estaba sucediendo y trabajándolo. Y como por ahí de agosto me decían, vente, las elecciones, no sé qué, a ver, me invita, Gustavo de Hoyos en ese momento era el presidente nacional de Coparmex, y la verdad es que por Jorge Ramírez y luego por Beto Ruénes, que fue el otro presidente, Gustavo, pues, o sea, como que me conocía perfecto, ¿no? Y por lo de alternativas por México y todo. Y me habla un día, me escriben, oye, vente a México, tenemos un proyecto, no sé qué, en, más o menos en noviembre, del 2020, este, vente a México, queremos hacer un proyecto porque necesitamos, eh, ah, no, no, no me dijo nada, tú vente mañana, toma el vuelo de mañana, le dices, blablabla, y vente y aquí te vemos, te paso la dirección. Ya habías tenido a tu niña. Ah, me cae, sí. Ah, en el 2017. Un paso, por cierto, importante. Ah, por cierto, porque yo trabajaba ahí, aquí, en el, el portabebe. Está grueso. A ver, no, a ver, no tuve, nunca dejé de trabajar, o sea, el día que dio a luz, o sea, fue natural, yo trabajé hasta el día que dio a luz, nunca pedí, este, que me dieran, este, mis días. Oye, y tuvo que, es que, escucho luego, por ejemplo, mujeres involucradas en la política y su maternidad tiene mucho que ver, o sea, el, el México que le van a dejar a sus hijos tiene mucho que ver en sus discursos siempre, tuvo que ver en tu decisión. Claro, a ver, yo planeé todo para que Natalia naciera en el 2017, antes del 2018, que tenía que hacer todos los debates, la candidatura a gobernador, hacer el libro de propuestas para entregar, y. O sea, siempre fuiste backstage. Sí, sí. Y fue así de, no, a ver, o sea, así de, nos tenemos que embarazar hoy, eh, para que nazca, mmm, ya, y entonces pueda estar yo libre para las elecciones del 2018, porque seguro voy a tener un chiflo de trabajo. Literal, ese día quedé embarazada. Natalia nace en septiembre, y estábamos empezando ya lo de las elecciones del 2018. Mucho, muy enfermo, sí. El doctor decía, es que tu capacidad es impresionante, tu cabeza es así. Entonces, con una bebé de dos años, te dicen, vente a México, a un proyecto que no sé qué, llegas allá. Gracias a Dios, Martín, siempre me ha apoyado, o sea, nunca he sido como Natalia, así, ay, es que Natalia, mis papás también, es como, no, mija, a ver, me conoció así. Claro. No podía esperar menos. Claro. Yo se lo dije cuando me casé, de esto para arriba. Claro. O sea, y para mí no hay límite, o sea, no va a haber límite. No. Entonces, él estuvo de acuerdo, y así, y no me digas después que no, da, 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 lo platicamos, es muy importante. Claro. Clarificar ese tipo de cosas. Para que no se cambie este tema, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, nunca fue un, no, ¿cómo crees que te vas a ir? Ay, ¿de qué estás hablando? Da, 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 da. Nunca, a ver, yo estando en Coparme los seis años, aún antes de estar, o sea, mientras casada y sin Natalia, viajaba todos los meses, me iba a todos, o sea. Y Martín, súper bien, súper importante. Entonces, y yo sentía. Y luego, te vas a México. Ah, me voy a México, llego en el avión, me agarro y me manda la dirección, así, ve a tal lado. No, yo así de, ok, lo más de, ¿cómo se llama? Lo más. Chapultepec. Lo más de Chapultepec. Así, bien nice. Sí, sí. Y yo así de, ¿a dónde vine, no? Y me dejan en casa de Claudio X González. Es en serio. Así de, hola. Pero tú no sabías. No, no tenía, a ver, yo confiaba, yo confío, o sea, o sea, en ellos, ¿no? O sea, nunca me han fallado, la verdad, o sea, no iban a hacerme algo malo, ni mucho menos. No, 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 pero tú sabes que ibas a un proyecto importante y ya. Ay, ya, yo los ayudo, ¿por qué no? Y entonces, toco, era la clase de Claudio X González, y aparte ahí estaban Ricardo Pascoy del PRD, creadores del PRD, estaba gente del PAN, estaba Beatriz Pagés, estaban, o sea, N cantidad de personas importantísimas en el país, o sea, pensadores, ¿no? Que yo así de, ok, hola, soy la directora de Comparme, maestra, slash, maestra del TEC. Porque todavía daba, todavía daba clases en el TEC, después regresé a dar clases, y decía, mucho gusto, ¿no? Y así de, yo, para el gatito de tal, y yo, oh, Dios mío, ¿qué hago aquí? ¿No? Y yo así de, qué, 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 qué están esperando. Pero ellos querían a alguien ciudadano, ¿no? Y formamos el CIPOR México, que ahora es la Alianza PRI-PAN-PRD. Ahí, ahí se gestó la alianza. Y me toca crear todo esto. ¿Y en qué momento? No sé, no sé, o sea, Gustavo lo vio, y me acuerdo que nos presentamos frente a todos los medios, así de, y me entrevistó, o sea, salí en latinos, en todo, me entrevistaron de todos lados, y me acuerdo que cuando me tocó presentarme fue así de, a ver, o sea, yo soy maestra, ta, 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 o sea, no podía decir que venía de Coparmex, imagínate. Entonces yo tenía que, era la maestra, no sé cuánto, yo así de, y los movimientos sociales se hacen de pie, y así que hay que darle, ¿no? Y las preguntas de todos los medios nacionales e internacionales, pongo así, primeras planas en todos lados, fue, o sea, un cambio totalmente, a ver, ya estaba acostumbrada a salir en los medios. Sí. Siempre he sido famosa. Pero no a esos niveles. Entonces yo me acuerdo que se lo mandaba a mis papás, así de, hola mamá, así de, hola mamá, así viene acá, ¿no? No, así de, saludos a mi mamá que me estaba viendo desde León. Y viva México. Viva México. Entonces, me acuerdo que salí en primera plana en el AM, tengo todas mis primeras planas en el AM, así de, mi primera plana en el AM de que una, una leonesa, una guanajuatense estaba en eso, ¿no? Y que íbamos a cambiar al país, íbamos a hacer, o sea, ¿quién iba a decir que de ahí se iba a gestar la alianza? Entonces, todo ese tiempo lo hicimos, me entrevistaban en muchos lados, en Zoom todavía. ¿Y en ese momento tu preferencia política estaba ahí, en esa alianza? Pues claro, obviamente, yo me acuerdo que tenía una tarjeta de Alito Moreno que rondaba por mis pinturas y yo decía, ah, ¿no? Así de, ¿qué haces aquí? Ajá, 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 ajá. Pero aparecía por dos lados. Este, yo me acuerdo que Gustavo de Hoyos quería que yo estuviera en el PAN. Ok. Ellos vinieron a decirle a Diego Sinoé que me dieran un puesto como diputada, o algo así. Y ellos dijeron, no, porque nosotros tenemos muchos compromisos y no necesitamos a nadie de la ciudadanía. Trán, 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 trán. Eso los llevó al día de hoy, a lo que estamos viviendo. Entonces, a nadie escucharon. Y yo dije, ah, no pasa nada, no pasa nada. Y Luis Andrés me seguía buscando. Estamos hablando de diciembre, noviembre del 2021. ¿Para una diputación? Para una diputación, para la pluri, la pluri, uno o dos. Este, y me dicen así de, a ver. Y yo, no, ¿cómo crees que me voy a ir? Así de, no, claro que no. Y yo, bueno, ¿y si me meto y luego no quedo? ¿Nunca te dio miedo de eso? Obvio, a ver. Yo siempre he trabajado porque yo ayudo a mi familia, ¿no? La renta de la casa de mis papás, todo, todo. Yo pago mi coche, yo pago todo de mi vida. Y la mitad de lo de Natalia y la mitad de lo que tengo con Martín. Eso fue nuestro acuerdo. Entonces, era así de, no puedo no trabajar. O sea, yo necesito ganar dinero. Porque tengo compromisos reales, ¿no? Sí, sí. Y porque existo. Ajá, y ahorita me pagan, ¿no? Sí, claro. Y ahorita me mantienen, ¿no? Pues no. Entonces, yo así de, no manches, ¿qué voy a hacer? Entonces, dije, bueno, me meto a trabajar con Martín. O sea, trabajo, pero que me paguen, ¿no? Nada de, ¿no? Y yo así de trabajo y de al de veras y siempre me quise meter en la fábrica de mi marido. ¿Qué hace tu marido? Zapata. Ok. Pero nunca pude. Pero ahí les tengo otra historia que después era para otro. Porque lo que hemos logrado en la fábrica, que tiene 43 años, de estar yo fuera y meterles mano. Sí, me imagino. Grandes cosas. Sí, sí, sí. Entonces, pero una mujer no era capaz de hacer eso. Exacto. Exacto. Entonces. Y además soy diputada. Y además soy diputada. Y además soy diputada. Y entonces me dice Luis Andrés así de, anímate, no sé qué. Y ya me presenta al presidente del partido, bueno, al coordinador del partido estatal. Y yo así de, me invitan a comer, mira, no sé cuánto. Entonces, yo así de, a ver. O sea, sí, le damos. O sea, así como de, ah, hablé con Martín y todo. Y me acuerdo que fue así de, a ver, pues tendría que dejar Coparmex, ¿no? Y fue así como de, no. A ver, sí me dicen que sí, pero luego resulta que había otra, otra mujer, que era la que iban a invitar. Entonces yo dije, no voy a llegar. O sea, ni para qué. El pan dice que no. ¿Pero tú creías eso porque te carecías de experiencia política dentro de la política? ¿O por qué sentías que no ibas a llegar? Porque el pan dominaba en ese momento. O sea, nadie ganaba. Ah, o sea, el partido no va a llegar. Ajá, o sea, el partido no va a llegar. Entonces, la verdad va a ser, pues, tiempo, dejar algo. Mis papás me decían, es que ya eres, o sea, estás consolidada en Coparmex. Tienes un reconocimiento, esto, aquello. Y a tu mamá no querían que te... Ajá, no, no, claro que no, era peligroso. Era peligrosísimo en la política, ¿sabes? ¿Qué vas a hacer de política? ¿Qué patada? Y yo así de, entonces dije, no, no, no. Entonces me dicen así de, no, es que va a ser otra señora, tú tendrías... Y yo así de, ah, entonces mejor no. Y yo, no, bueno. Y como por ahí de febrero, o sea, 2021, me escriben, ¿qué crees que esta señora siempre no va a ser? Y me acuerdo que puse un loguito de una política que... Bitches and back. Que se está tomando un café así. Y yo así de, no manches. ¿No? Me siento y platico con ellos. A ver, sí, sí, pero pues te la vas a jugar. Puede ser que llegues, puede ser que no llegues, pero sí tienes que hacer campaña. Y me acuerdo que Dante Delgado me invita. Ven, queremos que esté usted con nosotros, etcétera, etcétera. Y yo así de, bueno. Y hablo con Martín así de, pues es un volado. Y si no, me meto ya a la fábrica a trabajar. Lo que siempre has querido. Tú siempre me lo has rogado. Tú siempre, siempre me lo has rogado, vas a ver, ¿no? Y yo creo que el otro así de... Acuérdate que te mueres porque está en la fábrica. Mueres, mueres. ¿No? Y entonces así de, bueno. Renuncio un 15 de marzo a Coparmex. Literal, les habido. ¿Qué creen? No sé qué. Entonces me acuerdo que al día siguiente me iban a presentar. Sí, me iban a presentar en el partido. Yo dejo de poner que trabajo en Coparmex. Y un medio capta noticieros en línea o algo así. Pero a ver, Des, entonces fue... De la noche a la mañana. Sí, de la noche a la mañana. Pero tú ya tenías alguna afinidad con el partido. Ay, claro que no. A ver, yo leí. O sea, fue suerte. Fue suerte. Fue suerte que me escogieran a mí, sí. Por mi trayectoria, sí. A ver. No, no, pero fue suerte que luego tuvieras tu afinidad. Ah, que la otra persona dijera que no. No, afinidad filosófica y... Ah, no, no, no. A ver, yo siempre le dije. ¿Ya sentías afinidad con Movimiento Ciudadano? Movimiento Ciudadano me gustaba porque tenía el tema ciudadano. Ellos en sus estatutos te dejan no estar afiliada al partido. Ok. Yo nunca me he afiliado al partido. Yo no voy a sus reuniones de partido. O sea, la vida partidista está ya yo aquí y yo eso lo acordé. O sea, ¿te permite ser ciudadana? Completamente. Yo nunca me subo a decir, Movimiento Ciudadano dice. Nunca. Es deciré. ¿No? Porque decir es una ciudadana que ha hecho su trayectoria para que hoy confíes en mí. Claro. Entonces, fácil de no. Y esto, y mi agenda la manejo yo. Y a mí nadie me dice qué hacer. Y a mí nadie dice nada. Y confía en mí. Y fácil de sí. Ah, chivo, ¿en serio? Sí. Sí. Y yo así de... Bueno, así sí. ¿No? Entonces, dije, si me van a dejarse libre. Y yo tenía figuras así de Movimiento Ciudadano Nacional como Patricia Mercado, que había sido candidata a la presidencia de la República en el 2006, ¿no? Que es una señorona hecha y derecha, la cosa más increíble que te puedas imaginar, senadora ahorita, que tampoco es afiliada a Movimiento Ciudadano, pero la plataforma Movimiento Ciudadano nos facilita poder estar ahí. Marta Tagle y veía todo el tema de las mujeres. Y yo decía así de sí, 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 bueno, va. Y el 20 de abril empieza su campaña. Oye, y en ese momento, digo, me queda claro que quizás no fue como algo que tú dijeras abiertamente, pero tú ibas ya banderando causas en ese momento. O sea, para ti de decir cuando esté ahí. Porque hoy veo, haz de cuenta, ahorita platicabas y lo platicaremos un poquito más adelante sobre todo este tema de la educación financiera en niños, ¿no? Este, me queda claro, pues nos queda ya claro que el emprendimiento siempre ha sido parte de tu misión de vida, pero veo temas también del rol que juega la mujer hoy en día en la sociedad, temas feministas, temas de movilidad, temas ecológicos. O sea, pero en ese momento, ¿qué ibas abanderando? Iba abanderando el tema empresarial. Ok. Yo iba abanderando el tema empresarial, ¿no? Este, obviamente el tema de, iba a empezar con el tema de las mujeres, ¿no? Ya traía una agenda, o sea, cuando yo llegué a mi campaña, traía una agenda de 10 puntos que se dividía en N cantidad de puntos cada punto. ¿Qué eran convicciones de decir, Ángel? Convicciones de decir, Ángel, lo que yo veía de necesidad es lo que yo viví. En campaña. O sea, pues déjate de campaña, más bien. Lo que viví en todos mis años de experiencia, ¿no? Y así necesitamos esto, 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 esto y aquello. Y mira, Dios me puso, o sea, que pudiera decidir escoger al mejor equipo. O sea, para mí mi equipo es indispensable para que mi vida funcione en cuestión de lo profesional. También son grandes amigos, pero fue Mari Carmen Rivera, que ella es mi coordinadora de asesores y mi diputada suplente. Y fue así de, me la recomendó uno de los, ah, un diputado federal de Movimiento Ciudadano, así de que ella era su asesora ya en la Cámara de Diputados Federal. Y fue así de, ella tiene toda la experiencia, ta, 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 confié ciegamente, la contraté y ella empezó a armar al equipo, al mejor equipo que tiene el Congreso, lo puedo decir. Oye, ¿te haces diputada? ¿Vives campaña y te haces diputada? No, hago campaña, pierdo, me deprimo, no queda, ajá, me deprimo horrible. O sea, vendí mi camioneta para poner campaña, o sea, y perdí estrepitosamente. A ver, la que ganó, creo que 58 mil votos, y yo 2 mil 500. ¿Es en serio? Una gran derrota. Una gran derrota, nunca había tenido una derrota tan así, tan así. Estamos hablando de 2021. O sea, yo hice campaña con una bocinita que compré en Amazon, dos, ya me la robaron. Unas dos personas que me ayudaban y las tres nos íbamos machetadas. Dijiste, me retiro de la política. Sí, yo dije, ya, no iba a ganar. A ver, no gané, estaba en la lista plurinominal, pero la persona que estaba en la 1 era el dirigente del partido. Entonces, yo dije, pues va a llegar él. Nomás llega una persona, por los votos, nomás iba a llegar una persona. Y yo, bye, ¿no? No voy a llegar, no pasa nada. Entonces, ya estaba, de verdad que sí fue muy fuerte la depresión que me dio. O sea, bye, ¿no? Y yo así de, no puede ser, me metí a la fábrica. Hice grandes cosas en muy poco tiempo, porque las campañas se acabaron en junio. Entonces, yo estuve julio, agosto y septiembre en la fábrica. Y fue así de, ok. Y entonces, en agosto, si no me equivoco, me llegan y me dicen que quedé yo. Que por paridad, por el tema del acomodo que tenían que ser 18 mujeres y 18 hombres en el Congreso, me toca a mí. Como fuimos los que tuvimos menos número de votos, a ti te hacen lo del acomodo. Y yo así, ¿es en serio? Pero me impugnan para, el coordinador me impugna porque él iba en la 1. Entonces, así de que, pues, oye, no, pues yo iba en la 1, el partido quería que llegara yo. Entonces, la impugnación duró hasta el, creo que hasta el 20 de septiembre. Sin saber yo si iba a quedar o no. Entonces, me dicen un jueves, antes de tomar protesta, nosotros tomamos protesta el 25 de septiembre. Y eso me lo dicen el jueves anterior de la toma de protesta. Entonces, yo me acuerdo que iba al Congreso y yo, ay, amigos, pero qué, si ni voy a ganar. O sea, ay, pero pues tiene que hacer el papeleo porque su documento está. Y yo, bueno, ¿no? Entonces, como de, ah, sí, ok. No compré ni vestido. Así te lo pongo para el arranque, ¿no? Para la toma de protesta. No, no sé qué. Bueno, y ese jueves me dicen que quedó, o sea, era en, me acuerdo que estaba en Zoom. Bueno, más bien, estaba en un restaurante, en un bar. Es un restaurante, bar, con una amiga. Y entonces me escribe una amiga que conocí en Alternativas por México, que era de Puebla, que era magistrada electoral. Y me dice, decir, están llevando ahorita tu caso. Métete. Y yo así de, ok, me meto, sabe Dios qué dicen. Y me dice, felicidades, eres diputada. Y yo, pero sí ni la entendí. Así de, ni dijeron mi nombre. Así como de, ¿qué? Era un caso, yo era el caso número cuatro. Y ahí te remangaste. ¿No? Y yo así de, ¿qué? Aquí empieza esto. Y así de, valiente. Y ya le escribimos, que sí soy, bla, 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 bla. Pedí un vestido por Amazon y me llegó. Bravo por Amazon. Bravo por Amazon. Este, y me llegó y tomé protesta el sábado. Y empecé a ser diputada. Y ese día que me tocó, bueno, no el primer día, como una semana después, me tocó dar mi discurso inaugural. Que ella ya traía la agenda. Yo dije, la misma agenda, la vamos a llevar. Y ese día les dije a las dieciocho mujeres que hiciéramos la banca feminista. Para que viéramos los temas por las mujeres. Porque en Guanajuato, históricamente, somos de los grupos que menos ve el Congreso del Estado por las mujeres. Estadísticamente, o sea, con números. No se aprobaban los temas de las mujeres. Fuimos el último Estado en aprobar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Nos tardamos diez años. Cuéntame un poquito de eso. ¿Qué implica el que el Estado nos voltea a ver entonces ahora con esta banca feminista? Porque ahora sí tiene, porque ahora todas las iniciativas, a ver, presentamos, fuimos tres mujeres nada más. Las panistas no quisieron, las de Morena tampoco. Solo estuvimos Yulma Rocha del PRI, en ese momento era del PRI. Marta Ortega del Verde y yo de Movimiento Ciudadano. Y empezamos a presentar iniciativas. ¿Qué tienen que ver con violencia de género? No, hay de todo, todo de tema de mujeres, todo, todo. Que va desde STEM para mujeres, que tengamos más acceso a acciones afirmativas, orientación vocacional con perspectiva de género, ¿no? Es nada de el albañil, el abogado, ¿no? Este, temas de violencia en el noviazgo, este, de todo. Violencia vicaria, o sea, N cantidad de temas diferentes entre todos. Movilidad feminista, de todo. De todo, electoral, todo. De las, de 18 iniciativas que presentamos, que vamos a presentar otra ahorita junta, de las 18 iniciativas llevamos 11 aprobadas. ¡Guau! Háblame, resúmeme estas 11. Violencia, la primera fue violencia en el noviazgo, para poder tener acciones afirmativas. En Guanajuato somos uno de los estados con más violencia de niñas en el noviazgo que sufren de 15 a 17 años, más violencia impresionante. El 36% de las mujeres han sufrido, 39% de las mujeres guanajuatenses han sufrido violencia en el noviazgo. Y 60 y tantos por ciento, bueno, 70, 60, casi 70% hemos sufrido violencia en nuestras vidas, en Guanajuato, las mujeres. Sí, sí. Por parte de un hombre. Entonces, este, cuando vemos esto, y no hay acciones afirmativas para que desde niñas, ¿no? O adolescentes, sepan que no pueden aceptar violencia en el noviazgo, porque de ahí se traslada a que entonces aceptes que tu marido te pegue, a que el novio mayor te pegue, a que vivas una violencia impresionante, tus hijas lo vivan, tú lo aceptes, lo promuevas, ¿no? Lo normalices. Lo normalices. Oye, esa que te aprobaron hoy de la educación. Educación financiera. ¿No aparte de estas once? No, esas son solo de la bancada feminista. Esas son solo de la bancada feminista. De esas, diez son mías. Ok. Wow. Sí. Y las demás, este, son de, o sea, de mi, como de la bancada naranja, es decir, de mi equipo y mía. Ok. Este, nosotros las, las, o sea, cada quien llevaba el tema, pero las firmábamos las tres y la presentaba quien la asumía. Ok. Y la defendía quien la asumía. O quien la había creado. Entonces, la verdad es que fue, pues, no manches, se me fueron tres años volando. Ok. De cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco iniciativas que he presentado, me han aprobado a, a hoy, veintidós. Ok. Ok. Oye, de saber, nos estamos quedando sin tiempo ya, pero tengo algunas preguntas que, que me interesa muchísimo que me respondas. Primero, desde el lugar político que ocupas en este estado, ¿cómo viviste tú el 3 de junio, después de la victoria de Claudia Sheinbaum? A ver, yo, a mí, o sea, honestamente, sí me pegó muy fuerte. Porque ver cómo había avanzado, eh, en el país y en el estado, la guardia de transportación, a ver, el tema de que ella ha sido mujer, eso, obviamente, me encanta. Se celebra. Se celebra. Yo quiero que ella sea independiente. Ajá. ¿Me encachas? Eso es lo que yo espero, que ella llegue el día uno y diga, o sea, adiós. Yo no le debo nada a nadie. Ella llegó por su trayectoria, ¿no? Es una mujer reconocida, tiene todo, no se lo, o sea, no se lo voy a quitar, pero que se quite todo eso que hay detrás, que pesa mucho. Lo mismo para Lidia. Que se quiten esa carga de 30 años de hombres del PAN, que piensan que tienen el derecho a hacer lo que quieran con el estado. Sí. Entonces, fue como, como duro por el avance de la 4T, digamos que no simpatiza. Cada quien simpatiza con quien era, le vale, ¿no? Pero yo no, personalmente. Este, y fue como de hoy, o sea, pudimos haberlo perdido el estado. A 200 mil votos es una nada. ¿Cómo describirías ante la mirada? Tú tienes una perspectiva internacional muy valiosa. Ya no sé, estuviste explicando todo esto. ¿Cómo describirías ante la mirada internacional la situación que atraviesa México hoy? ¿Has vivido la evolución de México ya siendo adulto y ya en un rol activo, no solo políticamente, sino empresarialmente, en todas estas figuras que has ocupado? ¿Cómo describirías el México que estamos viviendo ahorita? Es que tiene muchas, muchas perspectivas, muchas aristas, porque, número uno, tenemos que ver la desigualdad. Y por eso presenté tantas iniciativas para ese tema, una de ellas, educación financiera, que nos ayuda a que la gente sepa cómo gastar su dinero, cómo administrarlo, cómo emprender, cómo ahorrar. Porque no vamos a tener ahorros para el retiro, no vamos a tener retiros, vamos a tener nada. O sea, el futuro está muy triste, ¿no? Si lo vemos así, seriamente o fríamente. Entonces, ese era uno de los puntos. Y es uno de los puntos que también, digamos que tiene dos, positivo y negativo. Positivo, ah, pues lo venden del extranjero. Uy, llévate ahí las fábricas, te van a aceptar la chamba por 4,800 pesos. Por 5,200 pesos te van a aceptar una chamba. Tranquilo, ponte una besota aquí, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Otro, esta falta que todo el mundo le llama Estado de Derecho que tenemos en nuestro país, que hace que las cosas no sucedan como deben de suceder, no importa qué partido esté. Debe de haber seguridad jurídica, debe de haber seguridad, debe de haber, todo debe de estar garantizado. Sí. Todo tiene que estar garantizado. O sea, tienes que garantizar tu constitución y garantizar los derechos que vienen en tu constitución y tus leyes. Tenemos leyes preciosas, ¿eh? Preciosas en Guanajuato, la constitución más bonita, pero no se llevan a cabo. Entonces, ellos ven de fuera, ¿no? Como que dicen, a ver, pues sí, o sea, México tiene recursos naturales, tiene grandes oportunidades, pero le falla. Ha tenido transformaciones que lo frenaron en su crecimiento. Y que ahora es, a ver, no tenemos certeza de que vayamos a tener energía, que yo espero que eso sea uno de los temas que traiga Claudia. ¿Por qué? Porque en Guanajuato tenemos un déficit energético muy impresionante y por eso presenté la iniciativa para tener una agencia de energía. Todo presente, de todo. Es de, ¿no? Que se va a hacer realidad, vamos a tener una agencia de energía en el Estado. No ven que tengamos seguridad de ningún tipo. A ver, es jurídica, ¿no? Obviamente patrimonial tampoco. O sea, las empresas tienen que invertir más por poder mover sus mercancías para ponerle personas que vigilen. Los trailers, los camiones, los trenes. O sea, en serio, todo. Vigilancia total. O sea, tener muchas personas que vigilen las fábricas adentro, 60 personas, cuando en el extranjero tienen 12, 10 o así, es muy cara la seguridad patrimonial. La seguridad social puede ser cara, pero pues el mal servicio que le dan a tu gente es lo caro. Sí. ¿No? Que no los atiendan, que no esto, que tarden mucho en operarlo. Entonces, tú tienes que invertir dinero. El tema de la salud es complicado en México todavía, ¿no? El tema de la seguridad ciudadana, la prevención. No hay. O sea, le puede pasar a cualquiera en el lugar en el que menos te imagines. Oye, a pesar de esto, ¿sigues tú viendo a México con mirada optimista? Claro que sí. México puede cambiar impresionantemente. O sea, de verdad, cuando ves, te digo, esta parte que dije, que puedes lograr impactos, cambiar las vidas de las personas, o mejorar la vida de las personas cuando lo haces bien. O sea, realmente se pueden lograr muchas cosas. Entonces, pero necesitas no solamente gente que lo sepa hacer y que lo quiera hacer, sino que lo haga bien. O sea, el dinero de la gente se tiene que cuidar y se tiene que gastar bien. Claro. Y eso se llama, o sea, vocación de servicio público. Y hay muy poca últimamente. Oye, Des, ya para cerrar, ¿cuáles son tus aspiraciones políticas concretas? ¿Las tienes ya claras para ti misma o estás dejándote llevar un poco? Ahorita no. Ahorita voy a terminar en septiembre. El 24 de septiembre es mi último día de diputada. Y ahora voy a ser regidora en el ayuntamiento. Ok. Con Juan Pablo Delgado, que fue candidato a la alcaldía, él me pidió, me invitó a ser su primera regidora en su planilla. Felicidades. Y pues logramos, Juan Pablo hizo un gran trabajo de candidato. Triplicó sus votos y desafortunadamente no alcanzó a llegar él, pero pude entrar. Este, entonces voy a estar ahí en el ayuntamiento con siete personas del PAN, siete regidores del PAN, tres de Morena, una del Verde y tu servidora. Ok. Un complicado ayuntamiento. ¿No? Bueno, pero con toda esta carrera que ya nos contaste que tienes. Sí, pero al final del día, por ejemplo, en el congreso logramos cosas porque yo soy mi conciliadora, presento cosas así. Pero cuando es tan poquita gente y tienes a lo mejor personas con un pensamiento en el que yo mando aquí y se hace lo que yo diga. Sí, sí, pero sí siento que sí vas abriendo muchas puertas. Sí vas abriendo muchas puertas. O sea, no solo el Estado, digo, el país entero está en una coyuntura y en un momento histórico. Así. Y el Estado de Guanajuato también está. Y alguien tiene que ir abriendo esas puertas. Y desde la juventud, pues, te agradezco que seas tú quien lo hace porque nos va a facilitar las cosas a quienes venimos detrás. Oye, Edes, la ciudadanía que quiera seguir tus iniciativas, tu trayectoria, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo? A ver, eso fue lo primero que hice. Yo vine a cambiar la forma en la que comunicaba mi trabajo. O sea, el trabajo que hacía, o sea, como humanizar el cargo. Literal. Yo lo podría llamar así. Humanizar el cargo de ser diputada porque todos nos veían aquí. Y es como de, ay, inaccesibles, ¿y quiénes son esos? Y, ay, el chofer, el asistente y bla, bla, bla. O sea, no chofer, no asistente, pónganse a chambear, ¿no? Yo manejo mis redes sociales, o sea, todo. O sea, hago mis videítos ahí en mi casa con mis fotos, así. Es de, entonces, tengo mi página de internet, deciré angel.mx. Ahí están todas mis iniciativas. Pero la manera que las doy a conocer es, o sea, pueden meterse a mi Instagram, deciré angel.r. Donde tengo todos los videos de las iniciativas de manera fácil. Sí. Que se puedan entender. Ayer los estuve viendo todos. Un minuto y medio. Sí. Este, tengo, o sea, obviamente el Twitter que es como más serio. Igual, deciré angel Rocha, este, Facebook, ¿no? El Instagram, el LinkedIn, todo lo que pueda, todo, 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 todo. La verdad es que todas las redes sociales, pero yo creo que la más activa que tengo es el Instagram. Ok. Este, que ahí subo todo lo que hago. Este, pueden seguir las iniciativas, pueden comentar, pueden, o sea, hay gente que me escribe para pedir mi iniciativa. Sabías que muchas de mis iniciativas, la gente me escribe en las redes sociales para decir, la de violencia vicaria, el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, me contactó por Instagram. Para que yo pudiera hacer su voz. Y lo hicimos. Felicidades, felicidades, gracias por haber estado aquí. Me hubiera encantado tener cinco, seis, siete horas. Creo que oficialmente este ha sido el episodio más largo. Qué padre, qué padre, qué padre, pero se me pasó así, la verdad se me pasó así. Gracias por el trabajo que haces, es verdaderamente inspirador. Gracias. Y es, es muy esperanzador tener gente como tú en cargos públicos. Entonces, gracias por hacerlo, porque sé que no es fácil siendo mujer, sé que no es fácil siendo mamá, sé que no es fácil perteneciendo a un partido político que aún no tiene el lugar histórico que tienen los partidos más grandes. Entonces, felicidades por hacerlo, gracias por hacerlo y espero que pronto estés de regreso aquí con otro cargo público de mucho mayor responsabilidad, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, gracias por escuchar y nos vemos a la próxima.